Bienvenidos a una emisión más de Socios del Desierto, aquí por las pantallas de Red Gold, irradiando energía naranja en la tertulia de los días jueves. Nos reencontramos con usted y con toda la fanática de la hinchada y la muchachada naranja a lo largo y ancho de nuestro país y el extranjero, en una nueva emisión de Socios del Desierto, el capítulo 214, acompañando al equipo de nuestros amores ya de nueve años, acompañando cada día jueves y también los fines de semana y en todos los estadios, siguiendo la pasión de nuestras vidas como es Cobreloa. Así que los invitamos a seguir nuestra transmisión. Si lo está viendo por nuestro fanpage de Facebook en Socios del Desierto, apriete el botón compartir. Si nos está viendo por Twitter, a través de la señal que irradia, Red Gold, dele retweet. También tenemos muchas plataformas para estar más cerca de usted, para compartir, para comentar, para analizar, para tener ese feedback directo y traerle información que usted necesita en relación a nuestro querido equipo. Ya lo sabe, estamos en Red Gold, Socios del Desierto, una emisión más que estamos 100% en vivo. Hoy un programón especial. Lo queríamos tener, queríamos tener a un ídolo, queríamos tener a un campeón, queríamos tener a un goleador mundial. Ya lo presentaremos con todos los rimbombancias que merece este ídolo nuestro y usted lo estará disfrutando aquí en Socios del Desierto. Pero antes que nada, primero que todo, este programa tiene razón de ser. Y es una presentación de esa gran empresa de transporte del norte de nuestro país como es Balap. Así que los invitamos a todos a visitar el www.balap.cl y síganlo en su fanpage, Balap Calama, para que usted lo ubique, le dé like a esa gran empresa de transporte con carga para la industria y construcciones de la gran minería del cobre, la industria en general, camiones de última tecnología. Ahí ubicado en la Villa Aikinas, en la calle Caspana, está nuestro amigo Claudio Pavés y Santa Lisset Lisset Labarca para atender a todos sus clientes de Balap. Visite www.balap.cl. Balap está con Cobreloa, Balap está con el fútbol, con el deporte calameño y está con los socios del desierto. También los invitamos a ese gran hotel. Pero qué digo gran, me quedo corto. Ese maravilloso hotel del norte de nuestro país, en la provincia del Loa, ahí está el número uno, el líder, Hotel Agua del Desierto, en Avenida La Paz, 922. Y en el Hotel Agua del Desierto están con unas promociones increíbles. Me contaban que fueron auditores de socios del desierto y lo atendieron como reyes. Así que ya sabe, el Hotel Agua del Desierto tiene una promoción maravillosa con ustedes. Presentando el cupón que va a poner aquí en pantalla y que colocaremos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook de socios del desierto, tiene un 15% de descuento ya en las terrazas, disfrutando un rico trago, una rica cena. Tiene un 15% de descuento, pero por ser ya socios del desierto y ser auditor del programa, le están dándose beneficio. Y sabe qué? Después vamos a tener una exclusiva con Hotel Agua del Desierto. Va a haber un código QR donde usted se podrá registrar como auditor de nuestro programa e ir a las terrazas del hotel a disfrutar esos maravillosos atardeceres calameños y tendrá una recepción maravillosa y un porcentaje de descuento increíble. Ahí está el Hotel Agua del Desierto y el restaurante Oasis con la gastronomía fusión chileno-peruana. Maravillosa, mejor ceviche calama, los mejores tragos están en el Hotel Agua del Desierto. Señores, sin mayores preámbulos porque tenemos mucha gente conectada. Nos están mirando desde el Uruguay, desde el Salto Independencia, mi amigo Tregman, Mario Maldonado. Tenemos mucha gente en sintonía. Vamos a presentar a los panelistas estables lo que le dan el soporte periodístico a nuestro programa Cobreloino. Parto con él, pues nuestro periodista socio fundador, el número uno Mauricio Isaac Chuanman. ¿Cómo te va Mauricio? Bienvenido, socio del desierto, capítulo 214. Hola Ángelo, ¿cómo están todos? Estamos ya ansiosos, ansiosos personalmente igual, de entrevistar a Patricio Galás. Ya está conectado, lo tratamos de tener dos veces. Es la tercera vez que prometemos estar con Patricio Galás, pero hoy día sí. Hoy día está. Así que nada, ansioso de comenzar la entrevista. Oye, el Pato Galás nos gambeteó como en sus mejores tiempos. Nos pegó, no lo podíamos agarrar al Pato Galás. Las mejores tintas. Pero ya está acá con nosotros en Socios del Desierto. Vamos a otro de los fundadores del 2012 con nosotros en nuestro programa, nuestro reportero gráfico. El hombre que le pone imagen, fotografía a los partidos de Cobreloa. Lo tenemos aquí, don Paulo Copayra Mandiola. Bienvenido, Paulo, al capítulo 214 de Socios. Hola Ángelo, hola Mauro, hola a toda la gente que nos está viendo. En realidad, hagamos la suba corta. Tenemos un tremendo invitado y hay que sacarle el jugo. Claro, qué tremendo invitado. Yo me emociono, porque me acuerdo, me hace acordar pura alegría. Puro momentos felices. Vamos con nuestros siguientes panelistas, con nuestro estudiante de Derecho. Le vamos a contar la anécdota de Artiro, después la va a contar él. Ahí le vamos a pedir que la cuente. Pero vamos con nuestro estudiante de Derecho, segundo año ya, de nuestro futuro abogado, Don Ivo Violich. Bienvenido, Ivo, asocio del desierto. Buenas noches, compañeros. Un saludo ahí, está atrás Bambalina, nuestra estrella del día. Un hombre que no le bastó con ser campeón, con darse vuelta por la cancha de Calama, haciendo goles, ganando campeonatos, sino que quiso volver a Cobreloa. Y tiene un gran proyecto para nosotros. Así que nada, nos queda nada más que escucharlo, aprender de él. Y ver cómo está la actualidad de Cobreloa de su mano. Así que vamos con todo. ¿Qué programa nos espera? Sí, bonito programa. ¿Qué se puede decir? ¿A qué se puede agregar? Saludamos ahora a nuestro psicólogo, el hombre que le da ese fondo desde el punto de vista psicológico, pero sabe mucho del fútbol. Lo tenemos con nosotros. Le apodan el chillanejo, pero se llama Jorge Cabezas. ¿Cómo te va, Jorge? Jorge, bienvenido a nuestro programa dos catorce de socios. Hola, Ángelo, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches a los panelistas y a toda la gente que está conectada a esta hora esperando al gran Pato Balaz. Como dijeron ustedes, no solamente le bastó hacer historia como jugador, sino que hoy ha vuelto a reencantar a la hinchada y a limpiar al club. Así que ojalá que tengamos una entrevista muy bonita e interesante con él. Saludos a todos. Señoras y señores, ya llegó el minuto, desparrame ahí, despliegue la alfombra naranja. Empieza el tremolar de banderas naranja porque está el campeón, está el goleador del mundo, está el galáctico, está ese hombre diferente que no hizo celebrar tantas jornadas emocionando hasta las lágrimas con sus goles. Un hombre que es nuestro, un hombre que realmente nos honra con su presencia en Socios del Desierto. Y si le damos un aplauso porque se lo merece el pato. Bienvenido, Patricio Galaz, a Socios del Desierto, capítulo 2.14. Te queríamos tener tanto tiempo, Pato, querido. Gracias por aceptar este llamado. Aquí la gente, la hinchada está loca. Gracias, Pato, de verdad. Un abrazo cordial a la distancia y a Calama. No, buenas noches y muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad, pedíle disculpas. Si es que en otro programa no pude estar con usted, pero bueno, hoy día, por suerte, ya puedo estar con usted y responder todas las preguntas que me hagan. Así que nuevamente, la gracias a usted y también a toda la gente de Correloa, al hincha de Correloa que está conectado hoy día. Oye, Pato, y te mandaba un stopper aquí de Socios del Desierto, Mauricio Isaac, que lo dijimos. Ya marca, marca al hombre, marca al hueso, al pato Galaz, al bilardo, pero el pato se le escurría. Patricio, bueno, tenerte acá para nosotros como un programa Correloino que lo hacemos con tanto cariño es un honor realmente recordar momentos gratos con tu sola presencia. Yéndonos a eso primero, para ir ir vanando la conversación. La gente tiene muchas preguntas, pero vamos a lo concreto. Es reencontrarse con Calama, Pato. Calama, tú jugaste por mucho equipo, en todo lo hiciste bastante bien. Te ganaste un nombre en el fútbol chileno y en el fútbol mexicano, en el fútbol internacional. Selección chilena juvenil, selección chilena adulta. Pero esa mezcla entre Pato, Galaz y Calama, que te lo hacen sentir en la calle. ¿Cómo sentiste ahora 2021 ese reencuentro con el hincha Loíno? Mira, la verdad es que si bien yo llegué a Correloa, no siendo hincha de Correloa, porque hay que decir la verdad, pero cuando me voy del club, creo que me voy enamorado de esta institución. Yo creo que más que los logros personales, yo me voy siempre con los logros como equipo. Para mí siempre eso fue más importante que todos los torneos, los campeonatos que salí goleador, cuando salí goleador del mundo. Para mí siempre lo más importante fue lo que logré a nivel de institución. Así que, y más sobre todo, que también creo que me gané el cariño de la gente y que me lo ha demostrado, me lo demuestra todos los días. Si bien estuve mucho tiempo alejado de la ciudad, de Correloa, pero siempre estaba pendiente de lo que estaba pasando y siempre tenía tiempo para el hincha cuando me mandaba mensajes. Y eso es lindo. Yo creo que la gente me recuerda más que nada, más que por todas las cosas que logré a nivel personal en Correloa o a nivel de equipo. Yo creo que la gente me recuerda por la cercanía que siempre tuve con ellos. Siempre me di mi tiempo para saludar a cada uno de los hinchas que estaba o se quedaba después de los partidos. Si tenía que estar una hora, dos horas, me daba lo mismo porque yo sé que ellos hacían un esfuerzo por estar ahí y para mí sentir ese cariño de la gente era espectacular. No, es lo... Voy contigo Mauricio y lo que dice el pato. Nosotros lo ratificamos siendo, cuando vivía con Mauricio Isaac, comentarista, Pablo Cobaira, Pato Galá en los partidos que podía ir a ver a Correloa. El pato lo encontramos en la tribuna, en una galería, lo veíamos por... Y la gente le iba a pedir fotos. Voy contigo Mauricio. Y ahí está, pues le mandamos a marcar un delantero difícil, pero usted ahí logró zafar, logró hacer la tarea, Mauricio. Oye, Pato, ni te cuento cuántos mensajes recibí hoy día que me decían, oye, ya, pero es verdad que lo van a tener porque ya dos veces no lo había dejado pagando. Bueno, esta vez te lo agradezco de verdad porque honra un poco mi credibilidad. Pato, hoy día se habla mucho y sé que ustedes vienen saliendo de un tema con la camiseta de Cobreloa, de una reunión con Barlovento. ¿Qué pasa con la camiseta de Cobreloa? ¿Tenemos camiseta? ¿Cuándo vamos a tener? Sí, mira, hoy día tuvimos una reunión y tocamos varios temas con la marca deportiva y bueno, ya también teníamos varias inquietudes nosotros y tratamos de hablar y que nos dejara lo más claro posible. Así que creo que fue una reunión muy positiva y lo principal es que llegamos a un acuerdo con Macron para Cobreloa ser el exclusivo vendedor de la camiseta. Nosotros, como por primera vez después de tantos años, creo que tener la exclusividad de nosotros vender la camiseta, eso es espectacular. Así que le hago un llamado a todos los hinchas que la camiseta va a estar a la venta y va a ser venta directa de Cobreloa, así que todas las camisetas que podamos vender van a ir en ayuda al club. Así que ojalá que todos puedan tener la camiseta de este torneo. Pato, y para dejar claro eso, porque Cobreloa no tenía la venta de las camisetas y no ganaba nada por vender camisetas, ¿qué se gana ahora? Mira, era lamentable que Cobreloa no tuviera la posibilidad de vender la camiseta a los hinchas, pero ahora al tener la venta exclusiva de la camiseta ya la gente no va a tener que ir a comprar a una multitienda la camiseta, sino que la va a tener que comprar vía la página web de Cobreloa, vamos a hacer envío a regiones, así que es una muy buena noticia, porque al tener esta posibilidad de tener la venta exclusiva de la camiseta, va a ir en ayuda al club, y eso es espectacular. Voy con Ivo Violich, ya que también está con nosotros y se quiere ese orden que está establecido en la columna de los panelistas. Ivo, ahí está el pato de Galazos, un ídolo suyo también, pues. Sí, bueno. Cuántos videos hemos visto de Don Patricio, así que muchos saludos, de verdad muchas gracias por tenerte acá. Es un orgullo poder conversar contigo, la verdad. Muchas gracias, Ivo. Te quería preguntar un poco por cómo has visto tú, lo que has podido hablar con Rodrigo Meléndez, de cómo ha sido la pretemporada. Cómo han visto los jugadores, cómo han visto los que han llegado a Calama, el nivel físico, el nivel futbolístico, qué jugador quizás te ha llamado harto la atención. Cómo han visto un poco quizás con los amistosos ya en cancha, cómo se ve el plantel, ya casi una semana del inicio del campeonato. Mira, la verdad que hablamos todos los días con Rodrigo, de hecho yo estoy presente en todo el entrenamiento, así que creo que lo que quiero lograr es tener una cercanía con todos los jugadores, con el cuerpo técnico, que se sienta también apoyado por nosotros como institución. Y mira, la verdad que la pretemporada ha sido espectacular. Estuvimos trabajando en triple turno y al final del día se veía a los jugadores que si bien estaban, como se dice, muertos cansados, pero sí estaban contentos porque saben que si bien en el fútbol la pretemporada es lo más feo que hay, pero es lo que más te ayuda a poder tener un rendimiento el resto del año. Así que ellos están conscientes, los jugadores, que si bien están en una pretemporada muy fuerte, pero también saben que es muy necesaria para el objetivo que queremos lograr. Bueno, Pato, lo sabía más bien porque vemos fotos, como dice Ivo, vemos videos, vemos a Pato corriendo haciendo el cross a Chukicamata, ahí vemos fotos con el Mauro Pozo, con el Gato Madrid, vemos varias fotos ahí, bueno, en esos tiempos de la década del 2002. Jorge Cabezas, ahí está el Pato que está esperando su pregunta. Está muteado, Jorgito, vamos a tener que apretarle el... Ahí sí, señor. Ahí sí, señor. Ahí sí, ahí sí. Patito, primero que todo, darte las gracias por aceptar nuestra invitación. La verdad es que somos muchos niños que en los 2000 crecimos gracias a ti con mucha gloria, muchos títulos, muchos goles, con el pecho inflado siempre. Íbamos al colegio algunos el lunes diciendo que el Pato había hecho goles, no había dado títulos y eso en verdad siempre se va a agradecer. Y ahora lo que estás haciendo ahora, Patricio, la verdad es que llevas tres meses, incluso un poco menos, pero pareciera que llevas años porque has realizado transformaciones dentro del club que muchos anhelábamos por harto tiempo, que veíamos lamentablemente como el club se hundía, pero tú llegaste y viniste a entregar un aire fresco necesario. Así que para comenzar te lo agradezco de todo corazón como hincha. Mi pregunta, Pato, va vinculado con eso porque yo, bueno, estudié un poquito antes de la entrevista y vi una entrevista tuya en el 2018 en donde tú hablabas de tu deseo de ser técnico, de que te preparaste, estudiaste en Argentina, viajaste por el mundo viendo formas de entrenamiento, cómo se preparaban los mejores equipos del mundo, porque en algún momento tú anhelabas ser técnico, ¿ya? Y mi duda es esa. ¿Cuál es tu proyección, Pato, en el club? ¿A ti te gustaría hacer una carrera como gerente técnico a mediano o largo plazo, estilo Tati Bulhugasic, por ejemplo, en la Católica? ¿O te gustaría estar un tiempo limitado para luego empezar también tu aventura como técnico? Mira, sí, yo me fui a vivir a Argentina y también opté por hacer el curso técnico, porque uno siempre, después de un tiempo que está retirado el fútbol, siempre tiene la necesidad de volver, porque el fútbol es así, uno se, cuando se retira el fútbol no se retira porque, porque se aburre de jugar a la pelota, como se dice, o sea, ya o general, todos los futbolistas se retiran del fútbol porque le cansan otras cosas, ya con la edad uno se va poniendo más fastidioso del entrenamiento, de levantarse temprano, más que nada eso, pero, como te digo, o sea, uno se retira, pero siempre quiere estar ligado de una u otra forma al fútbol, a mí siempre me encantó y desde el momento que me retiré nunca dejé de jugar, siempre me juntaba con mi amigo, jugaba ya no a nivel profesional, pero sí a nivel ya de amistad con mi amigo y bueno, cuando yo me fui a hacer el curso argentino, obviamente me fui pensando en que iba a un lugar donde se vive de otra forma el fútbol, si tú tienes la posibilidad de ver todos los partidos en televisión abierta, Copa Libertadores, la gente respira y vive fútbol, entonces en el momento que decidí hacer el curso técnico estuve dos años que duró el curso con clases de luna a jueves, de cinco a diez y media de la noche donde los fines de semana también como parte de las clases tenía que elegir un equipo y el lunes ya hacer como una charla técnica del partido que me tocó el fin de semana, entonces fueron tres años que vivía a full porque fueron dos años del curso y me tomé un año después para ir a ver a diferentes equipos, fui a ver a Boca, a River, a Lanús, a Independiente, a Racing, estuve una semana viendo el fútbol formativo, fútbol juvenil y una semana viendo el primer equipo, más que nada porque para ir sacando ideas de cómo se trabaja, de qué forma se trabaja, la diferencia que hay entre uno y otro equipo y bueno, y después ya tenía como fin de preparación, tenía programado una gira a Europa también para ir a ver cómo se trabaja también a nivel formativo y también a nivel de primer equipo y lamentablemente vino lo de la pandemia así que no pude viajar pero siempre, como digo, siempre estuve pensando y tratando de de ir aprendiendo lo que más pueda viendo fútbol y todo y bueno, y después ya se presentó la posibilidad de venir a Cobreloa si bien ya me habían ofrecido antes el tema de una gerencia técnica en su momento le dije que que Cobreloa no necesitaba un gerente técnico sino que necesitaba un un director deportivo que que llegara con un con un proyecto deportivo de una creo que tenía que haber una reestructuración completa de de la institución porque creo que que era lo mejor era lo más lo más adecuado si si sabíamos que que lamentablemente Cobreloa al último tiempo a nivel de forma a nivel formativo no estaban trabajando muy bien y creo que para mí eso es lo principal si bien sabemos que el fútbol joven es el patrimonio del club no puede ser posible un equipo como como Cobreloa un equipo tan grande como Cobreloa todos los jugadores que sacan no se identifiquen con el club es porque algo está haciendo mal entonces la idea de tratar de acercar gente que sea identificada con el club es futbolista que aparte que hoy en día están en en el cuerpo técnico o están en otra vereda que la del técnico que se han identificado con el club que el chico sepa que ese jugador tuvo una historia en Cobreloa y también es la idea que el jugador joven sepa de la historia del club no puede ser posible que el jugador de Cobreloa el jugador joven cuando vaya un jugador histórico a ver su entrenamiento no tenga ni idea de quién es de lo que logró con la institución entonces eso no puede ser no puede ser posible entonces por eso la idea también de una reestructuración a nivel del fútbol joven también es para eso para que se vayan formando los jugadores y se vayan identificando con el club cosa que cuando llegan al primer equipo se pueden ya ir de Cobreloa y con el cariño que le tiene que entregar a la institución cuando ya no está cuando ya no está en ella entonces y no jugadores que quizás se van y muchas veces no quieren ni siquiera aportar con Cobreloa en diferentes beneficios porque no quieren o no le tienen cariño a la institución Pato me explotó si dale Jorge dale Jorge no dale dale Pato pero tú pero tú te proyectas Pato en este cargo un par de años si se dan las condiciones te gustaría encabezar un proyecto ambicioso que tenga que ver con el fútbol joven proyectar jugadores jóvenes al primer equipo pelear después ojalá pronto el título de la primera división meterse de nuevo en copas internacionales te interesa eso o crees que el bichito de ser técnico va a influir en tu decisión futura no no yo creo que ahora estoy en una vereda totalmente diferente no pienso en ser técnico ni a corto ni a mediano plazo mi objetivo es hoy en día es tratar de de con este proyecto deportivo que es a largo plazo tratar de ir cumpliendo objetivos con un muy buen trabajo como se tiene que hacer si tú te ponen metas a largo plazo obviamente también están las metas a corto plazo que sí o sí tenemos que estar subiendo este año es lo que todos queremos quizás el fútbol no te asegura nada pero sí cuando tú trabajas bien o estás haciendo bien las cosas tienes muchas más posibilidades de lograr esos objetivos así que por el momento es eso y obviamente ojalá pueda yo tratar de de llevar a con mi proyecto a Correloa lo más alto posible ojalá Dios quiera estar jugando nuevamente torneos internacionales ser campeón nuevamente en primera división entonces pero como te digo para eso hay que ir paso a paso oye yo le decía a Pablo Copayra me explotó el celular con la pregunta de Jorge Cabeza que dijo yo miraba a Pato cuando era niño saltaba al lado oye si yo tenía yo tenía 22 años cuando salimos campeones ahí ya pasamos con la Jorge Cabeza ahí ya te echabaron aquí en el WhatsApp voy con nuestro reportero gráfico don Pablo Copayra ahí está el goleador del mundo esperando su pregunta hola Patricio ¿cómo estás? primero que todo bien bien primero que todo gracias por todas esas felicidades que nos diste en tu época de jugador y de goleador y por la de las últimas dos semanas mi pregunta es viajando en el tiempo a diciembre del 2020 cuando te presentaron como director deportivo ¿pensaste que ibas a tener tantos problemas en poder ejercer tu cargo? no la verdad que no la verdad que si bien yo vine porque me trajo esta directiva yo llegué al club por la gente por el cariño que yo le tengo a la gente por el cariño que siempre me me ha demostrado la gente y sé que con un proyecto como el que yo tengo trabajando bien lo más probable es que tengamos resultados nunca imaginé que iba a pasar por tantas por tantas cosas por tantos problemas pero bueno tú sabes que el fútbol es así y hoy en día estoy muy muy motivado porque sé que que el proyecto va bien va paso a paso se están logrando varias cosas en tan poco tiempo poder conformar un cuerpo técnico identificado con Coreló a ver que los jugadores están súper motivados entrenando que están tranquilos que sé que que le estamos dando todas las las comodidades para que se puedan desarrollar de la mejor manera eso es lo que me tiene muy muy contento ya lo otro ya va quedando en el pasado nosotros conversábamos acá en los programas anteriores Patricio en relación a la presencia de un punto que tú lo has mencionado en todas tus declaraciones públicas que a nosotros nos parecía fundamental desde el primer equipo hasta nuestra división inferiores el hecho que los futbolistas te vean a ti cercano y que sepan tu historia porque tú sabes que el futbolista al TEC cuando tiene un director técnico le saca la ficha completa sabe si este jugó este no jugó pero te tienen a ti a Patricio Galas que siempre está en el Olimpo está Rodrigo Meléndez que es un referente un campeón con Cobrelo un hombre de las propias raíces de las fuerzas inferiores de Cobrelo de las divisiones inferiores se nutre este cuerpo técnico con Pablo Abdala que ya por sí solo marca una presencia y que tiene y tenía muchos deseos de llegar ¿cómo ha sido aparte esa recepción desde el punto de vista profesional hacia usted y también desde el punto de vista humano Patricio por parte de estos jugadores que son nuevos que son jugadores que quizás no están con la construcción de la formación que tuviste tú me acuerdo en la selección chilena del 93 con el Pollo Vélez en tu formación que venías que el jugador grande o el jugador que era histórico se tenía por ahí arriba que se trataban de usted que se cambiaban en otro camarín ¿cómo ha sido esta relación de este nuevo camarero a este nuevo camarín este nuevo renacer de nuestro equipo? Mira la verdad que ha sido espectacular hemos tenido un apoyo en un 100% de los jugadores están comprometidos con el trabajo están comprometidos con este cuerpo técnico la verdad que que traer a un técnico como Rodrigo y a su cuerpo técnico que aparte trabajan pero muy muy bien tienen un preparado oficio que es buenísimo entonces obviamente que los jugadores cuando ven ese tipo de cuerpo técnico que se está trabajando de esa forma ellos se dan cuenta de que están o estamos en en un muy buen proceso si bien estamos recién en pretemporada hemos tenido dos partidos amistosos que que obvio que en una pretemporada lo más complicado es adaptarse rápidamente a lo que es la parte futbolística te cuesta mucho pero ellos saben que 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 tienen un muy buen un muy buen cuerpo técnico saben también que o el cuerpo técnico se da cuenta que 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 tiene un plantel de jugadores aparte de ser muy buenos jugadores y también son muy buenas personas también saben que que tienen la credibilidad de de ese cuerpo o sabe por donde ese plantel entonces todo se está dando como como si diles como se tiene que dar cuando se trabaja bien obviamente que que todo cuerpo técnico o plantel de futbolistas saben que lo más probable es que se vayan cumpliendo los objetivos así que eso nos tiene muy contentos a nosotros de saber que que los jugadores están jugando o están entrenando pero de la mejor forma saber que se está haciendo una muy buena pretemporada donde hay jugadores que llevan varios años en Coreloa y ellos mismos dicen que nunca hayan tenido una pretemporada tan pesada como la de ahora así que eso quiere decir que que los jugadores están confiando y creyendo en un 100% en el trabajo que que están haciendo yo no te voy a contar el apodo que le pusieron al profe Rodríguez acá porque lo estuvimos entrevistados al profe Rodríguez no te voy a decir que le pusieron el sacajugo que queda aquí entre nosotros no va porque después los muchachos del camarín me dicen el profe Rodríguez le mandaba un saludo a Felipe amigo de esta casa también el profe Felipe Rodríguez don Mauricio Isaac la continuada de las preguntas con aquí con nuestro goleador del mundo ¿está el Mauro ahí? dale Mauro no que está ahí ya vamos con Ivo ahora sí ahora sí ahora dale dale Mauricio ahí está uno se pone nervioso y no aprieta el botón Pato tú dijiste en una entrevista que ibas a esperar los amistosos para ver si le faltaba un refuerzo más a este equipo yo creo que se ha armado por primera vez un plantel muy bien estudiado muy bien pensado con jugadores que pueden jugar en distintas posiciones y suplir muchas muchas y tener muchas variantes pero si uno ve el equipo le falta un un lateral izquierdo creo yo creo un lateral izquierdo especialista que apure a Bravo para tener dos por puesto sabemos que por ahí puede estar Brito sabemos que puede estar Vergara también por ahí pero ¿han pensado en buscar un lateral izquierdo algo por ese lado? Lo que pasa es que nosotros también buscamos refuerzos que nos puedan dar varias alternativas y se nota estamos hablando en el lado izquierdo del lateral izquierdo tenemos a Bravo cuando no esté Bravo podemos contar con Brito cuando no esté Brito podemos contar con Vergara Miranda juega por los dos perfiles entonces ya tenemos para ese puesto tenemos cuatro jugadores imagínate así que si en su momento obviamente vamos a pensar en en ver si es que realmente necesitamos algún otro refuerzo por el momento no lo necesitamos estamos muy conformes con lo que hemos con el plantel que hemos conformado pero como digo o sea nosotros siempre fue la idea de tratar de buscar jugadores que que nos dieran varias alternativas y también jugadores que que en su puesto también sean muy muy eficientes así que como te digo o sea conformamos un plantel de 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 varios jugadores que nos pueden dar diferentes alternativas en su momento Don Ivo Violi chau ahora sí Don Ivo Sí quisiera llevar al Pato Galás de nuevo al área te quiero preguntar especial por el puesto del 9 ¿qué pasa y cuáles son las características que ustedes buscaron en el 9 para que traiga Cobrelova este año y en especial para que también se mantuviera Tellas en el equipo hubieron hartos nombres que sonaron hartas negociaciones y al final termina quedando Escalante y Tellas ¿cómo los ves a ellos? tú que también manejas tanto el puesto seguramente es un es un puesto al cual tú le tienes un ojo especial y quizás no solo ellos también los juveniles como Agüero que vienen picando atrás y después cortito también si nos pudieras dar un poco el análisis que seguramente hiciste tú del Fixtur ¿cuáles son las fechas claves? ¿qué partidos ves más difíciles? ¿cómo lo ves por ese lado? Mira la verdad el tema de los delanteros para mí Tellas siempre fue fue una muy buena opción si bien en su momento cuando llegué al club la verdad es que no estaba en los planes del club y yo le dije que cómo era posible que no esté un delantero que hizo 10 goles en su primer año que no esté en los planes entonces le dije que no que es un jugador que necesitábamos que no era fácil hacer 10 goles primer año sobre todo en Calama y que lo más probable que que reforzando el el plantel el equipo para esta temporada lo más probable es que es que él pueda hacer muchos muchos goles más y el caso de Escalante lo mismo Escalante fue un jugador fundamental Eñublense pretendido por mucho equipo entonces nosotros tenemos que que dar la gracia que que lo tenemos acá en Coreló así que son dos delanteros que que en su momento también o en diferentes circunstancias del partido te pueden dar la alternativa de de jugar con los dos con dos centros delanteros aparte los dos manejan también la posibilidad de de recogerse un poco tenemos también jugadores que eh por los costados que que también pueden eh pueden abastecer de muchos centros a estos jugadores entonces eh la idea también es que conformar un plantel que nos den muchas alternativas para diferentes circunstancias que se van presentando en el partido creo que el otro año lamentablemente eh no tuvimos esa alternativa eh había partidos que que se presentaban de alguna forma que que no teníamos alternativa para poder eh hacer daño hoy en día ya estamos buscando toda esa alternativa sabemos que que en que Coreló jugando de de local los equipos se vienen a meter atrás que que donde vamos vamos a necesitar eh mucha gente de tres cuartos de cancha para arriba pero también tenemos lo otro que que lamentablemente el año pasado los otros años la mayoría de los goles de local que no hicieron fueron de contragolpe entonces también optamos por tener eh también jugadores eh centrales rápidos que que te puedan dar esa alternativa o esa facilidad que en su momento eh donde el equipo necesitamos que que sea muy ofensivo tener la la tranquilidad que al tener dos eh centrales rápido eh nos pueden dar la la posibilidad de de ir defendiendo de mejor manera Jorge si Pato siguiendo con lo futbolístico eh con qué Cobreloa se va a encontrar la gente este año de acuerdo a lo que tú has visto de los entrenamientos de acuerdo también a lo que has hablado con con Calule eh tú bueno has visto los amistosos también eh qué va a ver el hincha de Cobreloa este año en cancha mira yo creo que va a haber un correlato totalmente diferente en Cobreloa si bien va a ser un correlato muy ofensivo también eh un correlato que va a ser muy inteligente en el momento de defender eh donde en el medio campo hay jugadores que que juegan muy bien al fútbol juegan muy bien con el balón entonces yo creo que vamos a ver un 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 correlato bien bien completo en todo su su aspecto vamos con Paulo Copaira porque se nos va a integrar un un buen invitado también para varias consultas del tema administrativo directivo aquí en Sociedad del Desierto pero está Paulo Copaira ahí ya con su pregunta para el goleador del mundo Patricio una de las cosas que más recalcaste en tu llegada a Cobreloa eh de ahora de diciembre fue de que tu piedra angular eran las las divisiones inferiores eh en qué situación se encuentra en este momento independiente del tema pandémico en qué situación se encuentra existe cuerpo eh directivo en realidad de de las divisiones inferiores Luis Fuentes sabemos que no lo quería la directiva anterior pero que también era una de de tus cartas principales para que se hiciera cargo de la sub-21 ¿en qué situación estamos Patricio? Mira lamentablemente por el tema de la pandemia el el fútbol joven iba a volver en en abril eh solamente con la sub-18 y sub-21 eh ahora se cambió para para mayo pero todavía no es seguro pero nosotros ya estamos trabajando estamos eh yo creo que en estos días si bien tenemos una casa club donde hay varios jugadores que están en el primer equipo eh ya estamos preparando las otras casas para para cambiar a los jugadores y ya para estar pensando en en que en traer a los a los jugadores de la sub-18 y la sub-21 que son de Santiago o son de regiones así que ya estamos pensando en eso y bueno para mí eh siempre fue la primera opción para la sub-21 eh Luis Fuentes no había otro nombre eh para la sub-18 Adam Vergara no había otro otro nombre entonces para mí siempre fueron los dos eh técnicos que que iban a estar este año eh que ya habían estado trabajando con estos jugadores en el año pasado entonces para mí no no había mucho de donde elegir pero siempre fueron los dos perdón Andrew siempre fueron los dos uno para cada para cada división porque el año pasado el antepasado estuvo dos para uno que fue el Rafa Saldana bueno este año querían hacer lo mismo eh pero yo le dije que no que no se podía porque aparte que eh en la sub-18 la 21 una tiene que jugar de local y la otra tiene que jugar de visita entonces ya se hace imposible tener a un a un técnico para para las dos divisiones así que pero para trabajar de buena forma sí o sí había que tener dos entrenadores ahora sí integramos a esta agradable conversación esta informativa conversación con el gran Patricio Galás al el director eh y dirigente de Cobreloa don José Luis Vega Chila ¿cómo te va José Luis? bienvenido socio del desierto tanto tiempo que no conversábamos querido amigo pero aquí la casa está está en orden y las puertas están abiertas socio del desierto bienvenido aquí a al programa de los Cobreloinos ¿cómo te va José? un abrazo está muteado José Luis ahora sí el micrófono eso ahí dale mira ahí botoncito aquel donde sale el micrófonito ahí estamos ahora sí José Luis ahí ahí está ahí vamos a ver el teléfono ahí está televisión en televisión streaming en vivo aquí está ahí sí ahí ya ahora sí José Luis te presento de nuevo José Luis siempre un gusto tenerte aquí en socio del desierto tanto tiempo sin conversar amigo mío no la escuché sí hola bueno primero que todo Ángelo Mauro Pablo Aivo Jorge primero que todo un un gran abrazo un gran abrazo contento de poder estar de nuevo con ustedes a Patricio obviamente que los saludo todos los días así que bien contento contento por lo que estamos haciendo por lo que estamos trabajando y como siempre bueno ustedes son testigos disponibles dispuestos también para para conversar con ustedes para discutir también y y todo en pro de nuestra institución así que hemos peleado harto este último tiempo hemos peleado harto hemos peleado harto pero el afecto se cobre el hoy no sigue pero siempre siempre si no y siempre y lo lo bonito y lo importante como decía es cierto es tener siempre en la mira con la institución o sea cuando uno tiene eso claro se puede dar la licencia la libertad de discutir de disentir entendiendo que el bien es uno solo y eso nos hace nos hace importante para el club para el devenir del club si al final lo que buscamos es el bien del club y eso te permite a uno como persona también como dirigente en el cargo estar llano dispuesto a las críticas a a todo lo que lo que pueda sumar y esa esa es la altura de mira que necesitamos en el club vamos a ir con las preguntas también y mezclando las preguntas a Pato y a José Luis Vega de Chile que también interesante pero se podría decir José Luis sin ánimo de querer la primicia sino que si se puede ya tener alguna información de esta conformación del directorio con la conferencia de prensa de Dan Canaraya que pueda haber un presidente nuevo en Cobrelua una nueva estructura directiva o todavía están en conversaciones con eso si estamos hoy día precisamente después de la reunión con Barlovento con Barlo Sport tuvimos una reunión con con el directorio y ya más o menos está lo estamos conformando así que ahora vienen los detalles con porque esto hay que hay que extrapolarlo y hay que consensuarlo para que también quede conformada la sociedad anónima que es súper importante así que pero sí ya más o menos tenemos nombrado quien va a ser nuestro presidente el vicepresidente y a seguir trabajando o sea por lo menos ya los nombres están más o menos claros oye ¿verdad que el nuevo presidente se parece el nombre a la sala de prensa Cobrelua o me contaron mal? sí puede ser te reíste ya te reíste ya vamos con Mauricio vamos con ya no está bien sí déjalo ahí ahí lo vamos a ver Mauricio ahí está el pato Galás está José Luis eso lo va a entender eso lo va a entender la gente que sabe la historia ya está bien Mauricio sí José Luis quería preguntarte ¿cuándo se comienza a vender la camiseta de Cobrelua y una pregunta para que la gente lo tenga claro desde ahora Patricio Galás no tiene más trabas en Cobrelua? mira lo primero con respecto te escuché medio cortado pero con respecto a la camiseta bueno hoy día como bien lo decía Patricio recién tuvimos una una reunión muy importante muy buena la próxima semana el compromiso es el día lunes ya deberían estar la indumentaria para que nuestro primer equipo debute como corresponde con la indumentaria nueva del año 2021 ya habían algunas abstenciones pero en ese sentido fuimos muy muy claros en expresar las necesidades que nosotros tenemos que tener la primera la indumentaria para el primer equipo como corresponde y en segundo lugar lo que mencionaba recién Patricio también la exclusividad en la venta de la camiseta es un negocio que no se venía dando en Cobrelua lamentablemente pero hoy día gracias a la gestión y a la posición sólida que también mostramos en la reunión lo navegamos así que eso es un hit importante y la segunda pregunta me dijiste la segunda pregunta es si desde ahora Patricio Galar no va a tener más trabas para su trabajo porque sabemos que actuó trabas de los tres personajes que todos conocemos ya no acá a ver la idea cuando surgió la necesidad la necesidad en el club de tener un director deportivo siempre fue que tuviera la autonomía la libertad de tomar las decisiones o sea eso eso no ha cambiado lo que lamentablemente fue lo que sucedió es que la ejecución no fue tan fluida como nosotros decamos hoy día Patricio comanda este departamento con profesionales muy capacitados lo pudimos ver en la contratación a pesar de que había mucho temor por entre comillas la lentitud pero más que lentitud era el trabajo acucioso que estaba haciendo Patricio junto a Felipe Donoso a Ramón Tapia y obviamente de la mano de Rodrigo Belén mi prueba de ello o resultado de ese trabajo es que hoy día tenemos un plantel muy competitivo y sobre todo un plantel que yo veo desde afuera un plantel de personas buenas de personas unidas se ve un plantel que está disfrutando ir a los entrenamientos y eso se va a traducir también yo estoy seguro en el desarrollo del campeonato así que contestando redondeando Patricio Belás tiene toda la libertad las atribuciones para tomar las decisiones Pato tú después de la salida de estos tres personajes ¿sientes el apoyo total? Sí sí por supuesto sí siento el apoyo de hecho si bien hay tres integrantes nuevos del directorio en el momento cuando yo renuncio que deciden dar un paso al costado de ese momento yo empecé a trabajar con Duncan Duncan Araya que el nuevo presidente ¡oh! se me salió entonces ya lo conozco con José Luis también hemos trabajado con el tema del marketing hablamos todos los días con Duncan se hace presente o se hacía presente todos los días en entrenamiento era muy cercano a los jugadores al cuerpo técnico entonces con Leonardo Troncoso lo mismo hablábamos siempre de los temas de fútbol joven así que no la verdad que ahora que llegaron tres integrantes no de la de la directiva ya los conocí conocí a yo al papá de Mario Lira a don Mario Lira que también era una persona que le tenía un cariño muy grande que fue la primera persona que me fue buscar al aeropuerto cuando yo llegué a Correloa y de ese momento yo me hice muy cercano y le agarré un cariño muy 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 grande así que en el momento que supe que él era el que llegaba al club me dio mucha alegría por por el padre y bueno y ahora que lo conocí a él se ve que sigue en la misma línea de la familia así que eso me tiene muy contento y como digo yo sí de sentido sí el apoyo en un 100% de la nueva directiva así que eso me tiene muy contento porque también hace que yo también pueda desarrollarme o hacer mi trabajo de la de la mejor manera oye ahí Jorge Cabezas tiene las camisetas atrás la histórica las más bonitas se pueden dar pato José Luis algún adelanto de lo que se va a usar el 2021 alguna pestaña no va a poder saber primero que nada los colores pues José Luis no me pongan nervioso que me van a sacar de azul de verde de rosado no los colores y si algún diseño ahí que se pueda adelantar sí 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 mira los colores van a ser los colores que corresponden el color adicional el naranjo y el blanco y la camiseta que ya se transformó en la camiseta comercial ¿cierto? porque es la más vendida que es la negra ya y claramente nosotros lo que buscamos en el marketing venimos trabajando con eso es volver un poco a nuestras raíces volver un poco a nuestra volver a a rememorar hazañas gloriosas y tiene un diseño que tiene que ver mucho con eso y además les cuento una primicia que es muy probable que a mitad de año saquemos una una camiseta diseñada por un hincha de Coberloa por un hincha de Antofagasta y una camiseta muy muy bonita de que Patricio ya la mandó a hacer se nos adelantó y la verdad es que hoy día en la reunión con Barlovento ya eso se conversó y estaríamos sacando una camiseta que le hemos puesto por nombre la camiseta del desierto así que esperamos que eso nos funcione así como como años atrás le vi la primicia del túnel que venía un día de descuento más o menos que podemos tener una camiseta espectacular a mediados de año podríamos hacer una competencia José Luis una competencia aquí a ver ponerle a esas camisetas el 7 de Galás el 6 de Abdala el 18 de Meléndez a ver quién vende más hacer una competencia pongámosle un poquito de sabor al tema yo creo que ahí van a estar las tres parejitas mira la verdad que la camiseta que queremos sacar a mitad de año para mí es una de las camisetas más lindas que he visto de Corelva así que se van a se van a sorprender de lo bonita que es la camiseta así que ojalá que les guste así que es de esperar de que a mitad de año podamos hacer el lanzamiento de esa camiseta vamos con Jorge Cabeza que está también después de copa aire vamos a ir con la ronda de nuestros panelistas Jorge sí yo veo dos preocupaciones aquí en el en el chat de la hinchada primero si si el pato firmó el contrato definitivamente porque fue un tema toda esta semana qué pasa con el contrato del pato y la segunda preocupación es si las camisetas van a venir con guata porque hay hay muchas personas preocupadas que ojalá vengan ojalá un triple XL mira la verdad que eso lo hablamos ya que me hizo la pandemia bien eso lo hablamos hoy día y por ahora necesita tener otro tipo de tallas también porque hay mucha gente que lo pide así que aparte que nosotros ya estamos en esa talla también la otra ya no nos entran pero la verdad es que sí pensamos ya en tener tallas también más grandes para todo tipo de gente y también está dentro de las posibilidades de sacar una camiseta también para la mujer que creo que nosotros ya tenemos que pensar en en la hincha como se dice porque es así nosotros no tenemos que solamente pensar en el papá tenemos que pensar en la señora y en la hija también así que para eso vamos a hacer todo lo posible también de sacar ese modelo para la mujer lo antes posible Pato y el tema del contrato se escuchó la palabra de Aguilera en la conferencia respecto al tema del contrato que el contrato estaba listo que tú no fuiste a firmarlo Dan Canaraya también mencionó algo similar ¿cuál es tu versión respecto a eso? No, mira lo del contrato es un papel yo me siento parte de Cobreloa si no me he ido a firmar ahora estos días es porque he estado full con el primer equipo viendo diferentes temas pero yo no necesito un papel para sentirme parte de Cobreloa Pero cuando te habló fuerte te podía haber llegado al contrato por último no, ya no hay que hablar de esos temas así que ah sí pero quiero yo aclarar algo voy a referir a una sola cosa que dijo Walter y que también se le hicieron algunos periodistas esa pregunta que le preguntaron si es que yo si es que detrás de mi de lo que yo ya he hecho había otras personas y quiero decir que eso no va conmigo yo estoy muy agradecido primero de 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 Walter y por haberme traído al club si bien siempre lo dije ellos me trajeron pero yo llegué por la gente por el cariño que le tengo a la institución por eso llegué yo a Cobreloa y yo jamás pero jamás haría algo o o aliarme con alguien para perjudicar a ellos y menos al club entonces detrás de toda decisión que tuve yo o toda actitud que tuve que tomé es porque así me nació porque así soy yo y por el bien del club siempre traté de de todas las decisiones que tomaba hacerlas por por el por el bien del club creo que que lo de eso lo quería aclarar porque como te digo estoy agradecido de de que de por qué ellos me trajeron y también quería dejar en claro eso porque se ha hablado mucho le hicieron preguntas en su momento también cuando llegué dijeron que que si es que la verdad que yo venía atrás con un con un empresario querían comprar el club algo así para mí jamás voy a hacer negocio con Correloa eso creo que le quede claro si bien yo llegué a Correloa por el cariño que le tengo a la gente por el cariño que ellos me han demostrado y yo jamás pero jamás haría negocio con Correloa y en este caso tampoco me dejaría llevar por por otra gente para perjudicar al club eso lo quiero dejar ahora bueno una cosa Angelo cortito José Luis lo que pagó el pato por el representante hasta el representante Barrientos se ha pensado en devolver esa parte a Galas eso todavía no no se paga todavía no se paga no está ahí en veremos pero eso lo ibas a pagar tú y el club sí sí eso yo me en su momento primero el club dijo que no que me iba a pagar esa comisión después me dijeron que ellos estaban dispuestos a pagar la mitad y yo dije que no había problema que yo pagaba lo otro pero que tampoco podíamos perjudicarnos a un jugador con las decisiones que está tomando la institución si bien yo creo que eso pasó por algo más que nada personal pero lamentablemente perjudicada al jugador por eso y hoy día cuando el factor personal ya queda de lado ¿qué pasa José Luis? ¿va a pagar todo Galas? si no perdón no no un poco en cuanto a eso Mauricio a ver hoy día nosotros hemos conversado con Dan Can el tema y la verdad que eso le corresponde que el gobernador asuma asuma acá el el pago de esa comisión ya es lo que corresponde nosotros nosotros a ver yo lo dije una vez en una reunión de directivo nosotros acá no vamos a ser buenos a ser malo a ser buena onda nosotros tenemos que empezar a hacer lo correcto y lo que lo que corresponde es que el club asuma lo que tiene que asumir y eso también es desafío para nosotros todo lo que estamos haciendo hoy día con la camiseta con el con el trabajo que se está empezando a hacer para para acercar nuevamente a los socios tiene un objetivo claro que ya lo hemos conversado y que es aumentar y potenciar el ingreso de recursos al club porque eso es lo que necesitamos que el club sea capaz de generar recursos ya entonces y esos recursos son vamos a destinar para las prioridades que tenemos y una de las prioridades que tenemos es el plantel y en eso también cae en este caso la dicha comisión así que no es no 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 pensamos nosotros de que eso se mantenga que Patricio tenga que hacerse cargo de algo que no que no le corresponde en este hay que decirlo como como es así que en ese sentido yo creo que es un tema que está zanjado Don Paulo Copaira ahora para que le pregunta a José Luis o a Pato Calas ¿Cómo estás José Luis? esta pregunta va para cualquiera de los dos en realidad acabas de decir tú José Luis que Correloa tiene que hacer lo correcto y que se tiene que programar el año pasado obviamente por el tema de la pandemia y la cantidad de partidos que se jugaba durante la semana los tiempos de recuperación eran menos y eso provocó un par de lesiones importantes en el plantel sobre todo en la resta final este año las condiciones van a ser mejor que las condiciones que viajaba el plantel profesional del año pasado mira yo una de las cosas que les pedí en el momento que llegué a Correloa era eso que nos preocupáramos de tratar de primero tener viajes que no perjudiquen la parte física a los jugadores el jugador siempre tiene que llegar con la menor hora de viaje posible con el mayor descanso posible a los partidos entonces ahí es donde nosotros no podemos tratar de querer ahorrar dinero en ese tipo de cosas porque son muy muy importantes nosotros tenemos que darle a los jugadores siempre la posibilidad de tener el mayor descanso posible sobre todo los viajes para que lleguen de la mejor forma y en un 100% al partido que es lo que nosotros buscamos si queremos exigirle resultados a los jugadores no los podemos tener viajando 18 horas así que eso es así y la verdad que yo tengo que decirlo también noto que están trabajando pero muy muy bien los dirigentes nos están dando todas las facilidades estamos hablando todos los días de cómo lo podemos hacer de cómo podemos hacer para que para que el jugador se sienta de la mejor forma para que el cuerpo técnico tenga todas las facilidades así que la verdad que hemos trabajado y le quiero también agradecer a los dirigentes porque nos han demostrado que estar en la misma frecuencia que nosotros que estamos todos en un mismo camino que sabemos las necesidades que tiene el club de poder lograr los objetivos pero para eso también nosotros tenemos que poner de nuestra parte como institución y tratar de ir viendo o haciendo cosas que nos permita que los jugadores y cuerpos técnicos se sientan lo mejor posible para que puedan desarrollarse bien es así ¿querés complementar José Luis? Sí sí la verdad es que como lo dice Patricio a ver nosotros cuando cuando asumimos esto principalmente con Duncan y Leonardo lo primero que hicimos fue ordenar las prioridades y acá la prioridad fundamental es la parte deportiva del primer equipo entonces de acuerdo a eso también le viene un ordenamiento que es el que tiene que funcionar o sea acá el director técnico o el cuerpo técnico se comunica con Patricio hace la solicitud y Patricio habla con el director logístico ¿cierto? que en este caso de Ramón y Ramón tiene la facultad para poder cotizar evaluar etcétera pero lo más importante ejecutar sin tanta sin tanta burocracia como se dice si acá lo que nosotros necesitamos es que el jugador y el cuerpo técnico se sientan cómodos y puedan desarrollar bien su trabajo porque al final lo que nosotros necesitamos son buenos resultados y tenemos que nosotros ser garantes como directores como dirigentes de las condiciones para que ellos puedan desarrollarse como corresponde excelente voy con Ivo Violich también que estaba muy atento a la conversación ya para ir redondeando dejar descansar al Pato Galás que ha tenido una agenda nutrida hoy día jueves y también lo propio con José Luis Vega Chile que también se le viene una agenda importante los días que vienen así que Ivo Violich Sí, me gustaría hacer partir preguntándole una cosita al Pato en especial se habló mucho y tú también como dijo Pablo que la piedra angular quizás de tu proyecto eran los juveniles y hay muchos juveniles que hoy en día empiezan a tener harto peso en el plantel profesional como lo ha sido Axel Río hace un par de años Brian Ogas y etcétera ¿en qué está especialmente el caso de Axel Río? se puede hablar ya de que se va a hacer una renovación con él porque hay que tener el peso del club y los jugadores para poder sacar rédito económico en un futuro si es que si es que suben a un nivel mayor su juego eso Brian Ogas hay otros jugadores a los cuales se les piensa hacer contratos a largo plazo cláusulas etcétera etcétera estás muteado creo ahí sí perdón que decía que sí la verdad que cuando un jugador joven recibe oferta de otro equipo es porque ya no es un jugador de proyección porque ya es un jugador que que ya es una realidad si bien Axel es un jugador muy joven pero sabemos que que es un tremendo jugador que es un jugador con mucha proyección y y sí la verdad que él tiene muchas ganas de quedarse nosotros también tenemos muchas ganas de que se quede así que lo más probable es que es que lleguemos a un acuerdo con él sé que que si hoy día va leal él tiene un precio un valor en dos años más va a costar tres o cuatro veces más porque es así nosotros nos podemos dar el lujo de de tratar de soltar a los jugadores jóvenes por por el valor que nos llega nosotros tenemos que también hacernos respetar como institución como Correloa y y tratar de de aguantar a los jugadores y que en su momento tratar de si ahora llega una oferta de tanto en dos años más va a llegar una oferta por por tres veces o cuatro veces más el valor de lo que están ofreciendo entonces nosotros como te digo Correloa lamentablemente ha cometido ese error que que no ha aguantado mucho a los jugadores y los vende a muy temprana donde tampoco es jugador muchas veces se llega a desarrollar eh futbolísticamente entonces oh no se nos fue el pato el pato ahí está gambeteando ahí está José Luis Vega también está el pato galán tenemos hartas preguntas a la gente le pedimos las excusas del caso nosotros tenemos una pauta con los muchachos que no hemos coordinado nuestra reunión de pauta para tener las preguntas la gente de repente dice no no me están leyendo no si lo estamos leyendo tranquilo si vamos a ir imponeando preguntas con Mauricio Isaac mientras uno pregunta los otros chicos están leyendo el chat así que tranquilidad muchachos porque todas sus preguntas van a ser respondidas para recapitular por si no quedó claro las camisetas de cubrelua van a ser la naranja la blanca y la negra va a haber una camiseta conmemorativa que eso no se entendió como una camiseta preciosa con un diseñador de antofagasta que se puede jugar para Copa Chile eso lo explicó José Luis Vega Chila en relación a la camiseta José Luis también el tema de los dirigentes que se van a conformar en este directorio se están reestructurando ya tendremos novedades quizás para el programa del domingo en relación a todo eso y potenciar las áreas de marketing de Cobreloa que es como una asignatura pendiente que tiene esta dirigencia José Luis sí 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 como decías tú bueno con respecto a la camiseta lo que conversábamos la idea es hacer una camiseta conmemorativa con respecto a lo diligencial vamos a a generar ya en la estructura definitiva y más que nada también un poco aprovechar de comentarle cierto a ver la contingencia yo creo y quiero aprovechar este espacio un poco la contingencia como club yo creo que a nosotros como hinchas como nosotros nos tiene que ver a la reflexión independiente de que hayan salido alguno dirigente yo creo que es momento de que nosotros tengamos la capacidad de hacer ese 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 autoanálisis y y y aprender como dice el dicho o sea un un pueblo que no no recuerda su historia está con de repetir entonces es bueno que nosotros llevemos esa reflexión saquemos nuestras conclusiones y en un futuro podamos sacar buenos dirigentes generar proyectos transversales que no dependa de una de una dirigencia u otra que se lleven a cabo y todo eso va a depender de la de la madurez con que nosotros miremos todo lo que nos ha pasado así que la invitación es a reflexionar a sumar a unirnos queremos ser un director nosotros nosotros queremos relacionarnos con con todos los socios y no hinchas de por lo siento que realmente más que más que grupo movimiento mesélico acá necesitamos la colaboración del socio y nosotros estamos al 100% para poder generar los canales para que se puedan expresar y no solamente expresar sino que también venir a ayudar Mauricio me está pidiendo palabras sí yo quería aprovechar esta instancia porque hace mucho tiempo que no hablábamos con la dirigencia de recalcarle a José Luis que nosotros no somos el enemigo tampoco somos voceros de la dirigencia pero yo creo que cuando el Pato Galás dice noto que los dirigentes trabajan bien cuando nosotros vemos una conferencia de prensa donde por primera vez en mucho tiempo nos ocupa la palabra malentendido quiere decir que estamos haciendo las cosas bien entonces esta tribuna queda abierta para ustedes y lo que te quería preguntar es porque hay que capitalizar este momento mucha gente quiere hacerse socia ¿cómo se hace socia la gente de Cobreloa y si va a haber algunas cosas que acerquen al hincha para hacerse socia si mira hoy día nosotros tenemos nuestra página web que tiene el link con Ticket Plus estamos trabajando con Ticket Plus para poder hacernos socios ahora hoy día tuve una reunión también con el encargado de Cobreloa de parte de Ticket Plus va a estar operativo para que la gente se pueda hacer socio a partir del martes de la otra semana porque vamos a generar una credencial virtual pero además también pueden pedir la credencial física estamos dentro de la de la otra semana en capacidad de generar un call center donde vamos a tener tres números dos o tres números de un whatsapp para que puedan comunicarse con las administrativas que van a ver en el club porque necesitamos y eso yo aprovecho obviamente de pedir la disculpa a nuestros socios y acá el pedir disculpa no se nos va a caer ni el título ni nada por el estilo al contrario es reconocer que hay una falencia y que estamos trabajando en tratar de superarla vamos a tener el tema con Ticket Plus como te decía ahora es súper importante que los socios que ya son socios no se van a poder hacer socios por Ticket Plus de nuevo entonces ahí van a estar estos números del call center para que llamen directamente y se les va a expresar su condición su deuda y van a poder ponerse al día ahora lo otro y yo aprovecho también acá en este en este poco tiempo se nos ha acercado un montón de gente con loína con proyectos yo quiero agradecerle a ellos en especial por ejemplo Manuel Valenzuela de Santiago que llegó con un proyecto potentísimo para poder generar una plataforma web para nosotros estamos en conversación gente de los hijos de un gran par entonces hay gente que quiere sumar y yo a través de ustedes de socios del desierto a todos ellos yo les mando un gran saludo y les agradezco porque en realidad eso es lo que necesitamos necesitamos ayuda aporte y vamos a ir canalizándolo para que no se nos aglomer y todo y al final los taponemos entre nosotros pero sí agradecerles la proactividad de los hinchas de los socios así que eso un agradecimiento para todos ellos yo quiero una reflexión final para ya liberar al pato que como decíamos ya José Luis que se tiene que descansar una primero para José Luis una reflexión que le hicimos el programa para Sado y hacernos también partícipe de nuestras palabras estamos pasando a nivel país una crisis de confianzas a nivel ciudadanía políticos autoridades para ponerle un contexto nosotros aquí en el programa no yo en el programa daba la idea de que sería interesante para una señal de transparencia de que cada uno de los miembros de este nuevo directorio hizo una declaración de patrimonio notarial no cuesta nada un trámite notarial muy simple una señal una muestra es simplemente eso es una inquietud que teníamos nosotros y que se puede realizar desde ya y la otra reflexión que era para el pato Galás es que aparte de todo lo que tuvimos nosotros del conflicto interno que ya está largamente conversado nosotros en este programa salimos como a dar una reflexión de una editorial que le hicimos muy profunda y que hacíamos el análisis y el parangón que pato Galás era como declararle la guerra a Estados Unidos porque se metió en un tema muy profundo de cómo se está manejando el fútbol en lo macro en el tema de la sociedad anónima deportiva y se metió con el tema de estos escualos de esa parte negra que tiene el fútbol por eso decíamos que es tan importante la figura de un hombre de fútbol porque hay que saber de fútbol y de las cosas del fútbol estas tres bambalinas que muchas veces nosotros no sabemos no tenemos accesos que es el tema de los representantes de meterse en ese negociado de muchas veces gente de dudosa calaña de baja estofa de dudosa reputación fascinerosos por decirle otras cosas que llegan al fútbol a ser negociados personales el pato se metió a atacar a esa a esa a dar una pelea que una batalla interesante potente y fuerte pero no menos peligrosa entonces la pregunta primero para el pato para después ir con José Luis para el tema de la declaración que decía ¿te sentiste acompañado en esta lucha Pato? porque tú sacaste la voz y lo tuyo fue una tendencia nacional fue un comentario a nivel país varios periodistas connotados tuvieron que referirse al tema empezar a ponerle nombre y apellido a los que llegaron al fútbol simplemente para apropiarse de las instituciones para hacer un negociado un negociado muchas veces purio ¿cómo te sentiste tú en esta batalla al destapar esta olla que habían cosas muy desagradables adentro Pato? Mira la verdad es que yo ya no le quiero referir a ese tema si bien ya para mí era un tema pasado creo que hablar nuevamente de eso sería creo perjudicial para Cobreloa para lo que nosotros queremos como institución para lo que estamos logrando a nivel de equipo así que yo creo que ya no vale la pena seguir hablando de ese tipo de cosas yo creo que tengo que ya con el no mostrar otro tipo de noticias y es la que se ha dado estos días que ya estamos trabajando de muy buena forma estamos a pocos días de comenzar el torneo y que eso es lo que realmente a mí me preocupa y me interesa la gente pide para el tema más simpático la gente pide la 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 corría de Calama Chukicamata la gente pide cuál Rocky Balboa corría ahí y subiendo la escalerilla la gente dice necesitábamos ver bueno tú la hiciste varias veces pero qué posibilidad hay de hacer una locura con este equipo 2021 sí la verdad que estaba hablado Rodrigo Meléndez y Pablo Abdala el martes a las 10 de la mañana van a salir corriendo en el camping hasta a Taropato así que y la gente que lo quiera acompañar no hay problema ahí a las 10 de la mañana vamos a salir bueno yo también lo voy a acompañar dale dale eso me gustó vamos ya para allá Pato querido sabemos que está agotado ha tenido una larga jornada una a la semana también durísima pero te quisimos sacar todo el provecho para nuestra gente y realmente gracias gracias sabemos que Mauricio insistió mucho nosotros insistíamos mucho molestábamos por diferentes canales para tenerte pero queríamos tener una conversación entre cobreloínos darte todo el éxito darte todos los para bienes toda la buena vibra de este programa y sabemos que se están haciendo bien las cosas y podemos tener un resultado que el que todos anhelamos a fin de año Patricio así que gracias de corazón de este grupo de cobreloínos que estamos lejos de Calama pero estamos con el corazón allá si mira la verdad que pedí la disculpa así que no pude estar con usted en los otros programas la verdad que hoy ahora en un par de minutos tengo otro Zoom de una reunión con el cuerpo médico de cobreloa así que estamos trabajando y estamos juntos pero eso me tiene muy contento porque sé que que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por el bien de goreloa así que le mando un gran abrazo y una pregunta te quería hacer técnica ¿cómo has visto a Pablo Brito de lateral? bien bien si bien Rodrigo lo ha utilizado para entrenamiento es un jugador que que puede manejar o maneja muy bien ese puesto así que puede ser creo que una gran alternativa y una gran sorpresa en este torneo si es que así lo requiere el técnico en su momento Ivo antes que se vaya al pato Ivo antes que se vaya al pato Ivo que está ahí la alta de la gana si si me podía cerrar un poquito lo de Ogaz que quedó un poco en el aire se plantea hacer los contratos a largo plazo con los juveniles y con cuáles en especial si mira el tema de Ogaz ya se le se le arregló su contrato él tiene un contrato nuevo este año creo que se lo ganó hace un jugador que el torneo pasado fue muy importante para el equipo jugador con una proyección enorme ah otro dato que quiero escribar en la semana la semana pasada si no me equivoco hicieron bueno hicimos fútbol antes del partido de el partido amistoso en Iquique se hizo una práctica de fútbol y en 48 minutos hizo más de 12 kilómetros lo comparamos nosotros tenemos un programa que lo comparamos con jugadores o con liga a nivel mundial y está dentro de los mejores de Europa así que imagínate la calidad de jugador que tenemos así que y al igual que él hay un montón de jugadores que tienen mucha proyección pero nosotros ahí donde tenemos que trabajar y tenemos que darle también a ellos la tranquilidad para que puedan se piense a gusto en Correloa que va a ser yo creo por poco tiempo va a ser su equipo porque estoy seguro que ese tipo de jugadores en muy corto plazo van a llegar a muchas ofertas y se podrán ir también nosotros no podemos ser en ese sentido egoístas de tratar de de cortar el alas como se dice cuando hay ese tipo de jugadores así que como te digo tenemos muchos jugadores con proyección en el primer equipo y que son del club así que eso es buenísimo para cualquiera de los dos que me pueda responder según la programación de la nfp Correloa va a jugar a las 11 de la mañana el día domingo ese va a ser el horario establecido de Correloa o volvemos a jugar a las 3 o a las 4 de la tarde ¿quién responde? bueno creo que el horario lo pone la nfp el horario de las 11 de la mañana para mí si nosotros nos dieran a elegir el horario para mí tendríamos que estar jugando las 3 o 4 horas ese es el horario que que donde se han jugado los mejores años como se dice de Correloa donde tuvimos algunos logros deportivos y eso fue jugando siempre a esa hora lamentablemente hoy en día nosotros no podemos decidir los horarios eso lo decide la nfp más que nada también por este tema de pandemia siempre tratan de que se jueguen el mismo día y que tengan la posibilidad del equipo de regresar a sus ciudades el mismo día por eso creo que se están jugando a esa hora Jorge y despedimos al Pato ahí está con Muter ahí sí Pato antes de liberarte la situación de Escalante la posible nacionalización está la voluntad de apoyar a Chiquito en ese proceso y así poder liberar un cupo a mitad de año mira la verdad que para nosotros si él logra que le salga lo más posible la nacionalidad chilena bienvenido sea hoy en día él es un aporte siendo extranjero o sea chileno es así para nosotros es un jugador muy importante para el plantel él es un tremendo jugador aparte tremendo jugador una persona que se nota que ha sido un aporte para el plantel para los jóvenes así que pero obviamente si en su momento se puede dar y nos libera un cupo y si necesitamos traer un extranjero en su momento lo vamos a analizar pero hoy en día no es que nosotros estemos pensando estemos apurando a Chiquito para que para que nos libera un cupo no es así Pato querido ahora sí muchas gracias por todo de verdad y esperamos que sea una de tantas charlas aquí en Socios del Desierto Dale amigo muchas gracias y también un gran saludo a todo el panel y también a la gente que está viendo este programa gracias Pato gracias Pato ahí estaba pues Patricio Galás la gestión ahí de nuestro Mauricio Isaac que le mandamos anda a marcar al Pato Galás el director técnico le dijo anda a marcar como una tarea fácil pero ahí se la ingenió seguimos con José Luis Vega porque hay muchas preguntas Mauricio para José Luis Vega voy contigo para tu reflexión sí yo le quería preguntar a José Luis si ya se puede sí dame un minuto que voy a conectar el celular un minuto dale perfecto bueno interesante la conversación yo creo que la gente nos preguntaba yo creo que preguntamos casi lo que teníamos nosotros en la pauta sin quedar nada en el aire se preguntó todo lo que teníamos elaborado sin bien la entrevista iba a ser un poquito más reducida porque sabíamos que Patricio él lo dijo venía saliendo de la entrevista del Zoom de Barlovento de las camisetas se metía con nosotros y ahora sí que con el cuerpo médico sí que las jornadas son inagotables pero yo creo que una conversación Jorge donde quedaron bastante anticipadas las dudas y ya nos vamos a conectar con José Luis Pagachila para preguntar algunos temas administrativos pero hay una exclusiva que se viene ahí pero ya hay conformación del director ya hay conformación del director hay que lo diga sí porque me estaban solando por dentro aquí me dijo un integrante del director me dijo no yo no soy me dijo que lo diga que lo diga yo no soy Jorge sí sí mira la verdad es que uno queda tranquilo al escuchar otro ánimo otro ánimo en Patricio el pato se siente ahora cómodo realmente se le están dando las facultades para que él pueda tomar determinación en el aspecto deportivo y también es interesante esta autonomía que está teniendo Ramón Tapia en lo que es la logística ya el año pasado cualquier tema de dinero que tenía que ver con logística al final pasaba por la dirigencia por Valtar Aguilera y en definitiva eso también generaba problemas complicaciones y todos sabemos lo que pasó entonces ahora es bueno saber que la situación está cambiando que este año las cosas van a ser distintas y que Patricio va a poder desarrollar su proyecto deportivo el mismo hecho de que él ya tenga ya designado quienes van a ser los técnicos para el fútbol joven eso también es una noticia súper importante y espero que estos dos técnicos también gente con pasado en Cobrelova campeones puedan tener también la tranquilidad para trabajar no solamente el año 2021 sino que también desarrollar un trabajo a mediano y largo plazo porque así funcionan las grandes instituciones en el fútbol formativo no planificando un año para después echar al técnico y empezar de cero así no sirve vamos a seguir para aprovechar porque ya se nos está acabando el tiempo pero Miguel Gutiérrez siempre nos da nos da un poquito de 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 minutitos para seguir comentando tenemos primero que en el análisis del fixture que ya lo vamos a poner en pantalla y también tenemos un repaso de lo que fue la presentación de Cobrelova en Iquique las formaciones que presentó en estos tres tiempos Rodrigo Meléndez que dan unas cosas muy interesantes en los dos tiempos perdón unas formaciones muy interesantes y este fixture que ya parte el 4 de abril ya con el apoyo en imágenes de Miguel Gutiérrez catalán para lo que se viene muchachos donde uno ya no puede decir como lo hacía antiguamente con la pie en mano ya este se gana este se pierde pero yo creo que la consigna de partida para partir conversando voy contigo Pablo Copaira en mantener la localía ganar los puntos de local en un torneo que va a ser bastante cerrado fundamental tener los puntos de local lo hemos dicho estos 6 años que hemos estado en primera vez y que nos pesó mucho el año pasado nos pesó mucho perdimos 24 puntos de local con la mitad de eso hubiésemos estado en liguilla o esperando al ganador de la micro liguilla y con 20 de esos que hubiésemos estado ahora tal vez debutando este día este fin de semana pero un rival bastante accesible nos toca con la U de Conce y que se viene armando que sufrió grandes bajas así que se viene bastante bastante interesante hay que seguir apoyando y obviamente no somos la naranja mecánica no somos el super Barcelona hay que ir sumando semana a semana que tranquilo notar el resultado es a fin de año lo importante es que salgamos primero o segundo para estar celebrando el fin de año Ya volvemos con Mauricio Isaac para después dejar el análisis porque José Luis Vegachila tiene reuniones así que Mauricio para redondear la presencia del dirigente José Luis Vegachila aquí en Socios del Desierto y después nos vamos con todo al fixture y al análisis de las formaciones de Corelón Sí quería preguntarle José Luis si ya existe la conformación definitiva del directorio Mauricio sí mira los tres puestos son Dan Canaraya como presidente Luis Vega como vicepresidente después está déjame revisarlo acá Mauricio Torres como tesorero sigue Leonardo Troncoso con el fútbol joven y yo estoy con sigo con el tema de marketing José Luis José Luis es parte del teletrabajo así que no te preocupes hola 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 José Luis quería preguntarte algo porque generalmente los juveniles no no se van hablando bien de Coberloa se pierde por ejemplo a a Erick Ahumada que se va a Antofagasta porque porque le ofrecen un poco más porque no no pudo renovar no pudo se está arreglando a los juveniles se piensa arreglar por ejemplo a Hogas que fue papá a Pablo Brito que fue papá ¿se toma eso en cuenta? Sí por supuesto sí sí porque a ver lo que nosotros tenemos que entender es que el fútbol joven es parte primero es parte fundamental de nuestro patrimonio y segundo es parte fundamental también en este caso del trabajo que está haciendo Patricio Galá entonces una de las prioridades que tiene Patricio es precisamente el fútbol joven por lo tanto ahí también viene un desafío para nosotros como dirigentes así como para el primer equipo generar las instancias y las comodidades para que ellos se puedan desarrollar también está en generar las instancias y las comodidades para que se puedan desarrollar los muchachos más jóvenes de hecho hoy día estamos vamos a invertir en recuperar un par de casas para que puedan los muchachos que tienen que llegar estar con las condiciones sanitarias que hoy día la contingencia lo requiere y no solamente por un tema sanitario sino que también por un tema de dignidad de dignidad entonces eso es súper importante eso es súper importante y además eso eso conlleva sin duda a que después los jugadores tengan un buen recuerdo y tengan un arraigo con el club correspondiendo un poco a tu pregunta si en el fondo a ver el poco arraigo con el club no es porque no es casualidad y eso nosotros tenemos que hacernos cargo de esa deficiencia que teníamos sí pero te quería quería ir un poco más allá porque el tema de Erika Humada por ejemplo tenía un sueldo bajo y los arriendos sabemos cuánto valen en Calamá ¿qué pasa con Logás? ¿qué pasa con Brito? por darte ejemplos que son jugadores que tienen una familia y que tienen que pagar arriendo tienen que vivir ¿se pensó en eso? yo no lo sé ¿se arregló eso? ¿se arregló el tema económico para que esos jugadores no se vayan después hablando mal de Cobrelo? Sí mira tengo tengo yo la información y en ese sentido Patricio tiene la información más clara pero uno de la de la de la visión que tenemos nosotros con Danca y todo es fortalecer en ese sentido el capital humano y eso tiene que ver claramente con con la mejora de lo salarial entendiendo el contexto que se vive acá en Calama o sea un muchacho que hoy día tiene una familia Pablo tiene una familia también entonces claramente que nosotros no podemos hacernos los locos mirar al techo y tenemos que hacernos cargo bueno así que tengo entendido que por lo menos con lo de Hogas tengo entendido que eso se mejoró bueno voy a la pregunta de Pablo Copaira pero antes José Luis si nos puede reiterar la conformación del directorio para darle la porque alcanzamos a notar tan canaraya vicepresidente Luis Vera Luis Vera después tesorero Torre Mauricio Torre Mauricio Torre que es uno de las personas que se integró José Luis Vecachila ¿cuál va a ser el rol marketing? ¿cómo va a estar conformado? marketing y comunicaciones yo sigo trabajando en eso creo que dentro de todo se ha avanzado no todo lo que quisiéramos pero por lo menos ahora estamos ya un poquito más 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 fluidos ustedes han visto también las redes sociales Instagram la página web que si bien la página web está funcionando pero también paralelo a eso estamos entrando en un trabajo potente ahí como te lo mencionaba recién con Manuel Santiago hay unos proyectos y unos y unos muchachos acá también que nos 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 presentaron un tema de una aplicación que también la queremos hacer entonces hay que hay que empezar a ordenar todo ese tema para poder ejecutarlo también hacer todo esto valga la redundancia ejecutable y para que el día de mañana el socio del hincha lo pueda disfrutar Mario Lira Mario Lira mira él él viene y nos va a ayudar mucho en el tema de comunicación tanto externa como interna nosotros teníamos una falencia bien 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 marcada en la comunicación interna del club entonces Mario Lira nos va a ayudar mucho sí sí nos va a ayudar mucho y eso mira si en el fondo acá a ver yo creo que uno tiene que cuando pasan estas crisis tú tenés dos por lo general dos opciones o te cerrás y creís que la estás haciendo de oro y de un disco con el barco o hablen los oídos escucha y recibe los consejos entonces en ese sentido una de las falencias que teníamos nosotros dentro era el sistema de comunicación valga la redundancia la comunicación interna y ahí Mario Lira va a ser crucial él tiene experiencia en eso de hecho ya está trabajando y así que estamos todos disponibles y dispuestos ahí dentro del director y dentro del club la gente que trabaja para sujetarse a las indicaciones que él nos diga y generar un orden para que por ejemplo para que todas estas buenas ideas que vienen de los socios de los hinchas puedan tener una respuesta si también una de las críticas que nos hacían era que mucha gente llegaba con ideas con propuestas y al final nunca ellos sentían que nunca los pescábamos a veces por ejemplo yo a veces tengo muchas ideas que recibo pero por no tener una claridad en los canales de distribución de esta idea de esta comunicación se pierden y eso es lo que no tenemos que permitir que la buena gente que las buenas personas que las buenas ideas se diluyan tenemos que de alguna manera darle fluidez canalizar esas ideas y poder ejecutarlas fútbol joven leonardo troncos leonardo troncos yo me falta uno tenemos leonardo troncoso a mario lila a luis vera vicepresidente francisco francisco castillo francisco nos viene a ayudar obviamente en en todo lo que la parte recurso humano sí ah recurso humano recurso humano y y económica sí porque también y ahí y finanza y también teníamos ahí una falencia con el tema lamentablemente del recurso humano y el principal capital de una de una de una empresa de una organización es el capital humano entonces prueba de ello fue que cuando nosotros eh eh quisimos elegir desarrollar el perfil de la de la de las personas que tenían que llegar eh creo que en un gesto valorable y que así lo tomaron ellos eh fue invitar a funcionarios del club a participar en 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 a lo mejor no en la elección pero sí en la generación del perfil de las personas que tenían que llegar y eso y eso va generando unidad eso va generando eh sinergia eso va generando arraigo las personas trabajan con más cariño porque se sienten parte se sienten involucradas se sienten incluidas y no y no y no solamente aunque suene un poco feo no no son solamente un empleado más si al final tenemos que hacer de nosotros volver a hacer de cobrar una familia y eso es lo que nosotros estamos estamos abocados a hacer en este tiempo díganme José Luis una consulta sé que en realidad no es no es bueno darle en el suelo a alguien cuando ya se fue pero como no quisieron nunca hablar con nosotros te hago la pregunta a ti el tema es el siguiente nosotros como socios como programa y como adeptos a Cobreloa veíamos que teníamos una cero eh capacidad de muñequear o de poder gestionar eh cosas con la NFP por ejemplo no podíamos entender cómo Cobreloa jugaba un domingo en Puerto Montt y después por programación jugábamos el miércoles con Melipilla para volver a la semana siguiente el mismo domingo a Valdivia y veíamos que equipos que tal vez con menos nombres como San Marcos de Arica estuvieron 4 o 5 semanas aquí en Santiago jugando sus partidos ¿tú crees que te faltó más capacidad de negociación a la dirigencia? dije a ver o sea yo te soy súper honesto lo que yo creo hoy día o no en realidad en vista de los resultados la respuesta está ahí me he entendido o sea claro pero como para no volver a repetirlo es que claro sí eso es lo importante eso es lo importante o sea como bien tú dijiste lo que pasó fue producto de algo puede haber sido mala gestión puede haber sido porque en el tema de los horarios de los partidos hay un montón de factores que influyen influyen no solamente la NFP influye el equipo rival influye el canal del fútbol etcétera etcétera pero lo importante pero no lo transmitíamos claro pero lo importante de eso es que nosotros tengamos la capacidad ahora de tener no solamente una persona si acá el que tiene que negociar no es no es el presidente ni el director deportivo es Cobreloa y en eso tenemos que mostrarnos sólidos en eso tenemos que mostrarnos en conjunto cuando nosotros vamos a discutir algo en la NFP tenemos que ir en un consenso donde tiene que estar de acuerdo el cuerpo técnico el director por lo dirigente incluso y por qué no los hinchas y los hinchas también juegan en esto y juegan roles fundamentales si no vean el caso de Santiago Wander que al final ascendió porque los hinchas se movilizaron eso es así para finalizar José que sabemos que te tienes que ir pero el clamor popular de la asamblea sabemos que por temas de pandemia y por temas legales que no puede existir un ministro de fe los notarios no van a dar como válida algunas tomas de razón o algunos acuerdos que se pueden llegar a acuerdos de asamblea la propuesta de este directorio va a ser una asamblea informativa a través de estas plataformas modernas donde puedan ustedes expresar que va a ser el proyecto de abril a noviembre se abre el canal de las nuevas elecciones ya seis meses para que preparen listas preparen proyectos la gente se puedan manifestar puedan buscar la mejor opción ¿cuándo ya tienen fecha tentativa para hacer esa entre comillas asamblea informativa para el socio e hincha de Cobreloa? Mira en ese sentido y en honor a la transparencia con los socios yo creo que estaríamos por lo que hemos conversado estaríamos disponibles para poder hacer una asamblea a fines de abril y mayo primero porque acá y lo quiero transparentar nosotros si bien ya estamos conformando el directorio como le decía al principio tenemos que hacer el proceso de la sociedad anónima ahí son 15 días hábiles más o menos que nos va a tomar ese tema después de eso nosotros queremos estamos abiertos a hacer una asamblea queremos hacer una asamblea ojalá con la mayoría de los socios vía streaming vía plataforma digital la información que hay hoy día es que no hay notarios disponibles no solamente porque no quieran sino que por recomendación de tenente superior ahí vos sabes cuál es no sé si algún acorte o algo pero hay un tema de una recomendación de no ser ministro de fe en en una asamblea vía streaming ahora si es que eso se pudiera sorlayar o más que sorlayar solucionar nosotros estamos abiertos yo insisto en la visión de nosotros la parte diligencial es poder generar toda la todo todo el tema para que por la mañana tenga una elección limpia una elección democrática donde la mayoría de las listas tengan la información se puedan propagar bien y no y no cometer porque porque en la elección pasada recuerden ustedes que habían tres listas una se se inscribió mal al final participaron dos entonces no la idea y es un llamado también a los socios con respecto a lo que les decía recién que la reflexión nos lleve también a prepararnos a preparar futuros dirigentes a preparar futuros líderes y eso es lo que necesitamos y no que vuelvan los mismos de siempre y que de nuevo estemos tiritando que nos van a vender el club y que vamos a firmar otro contrato etcétera 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 creo que la reflexión es esa a prepararnos a prepararse todos nosotros a trabajar arduamente en dejar un club ordenado limpio un club viable y ojalá con miradas transversales para que por ejemplo el trabajo de Patricio Galá pueda seguir prolongándose porque no y no y no como pasa hoy día en la política que llega que llega el presidente de un lado y borró ni cuenta nueva retroexcavadora y todo lo que nos han dicho y así estamos yo creo que gobernador tiene que seguir avanzando y tiene que tener una mirada más integral más inclusiva y disculpe voy con Jorge pero una reflexión y que a veces en el mundo del fútbol el exitismo del resultado genera que a veces los buenos proyectos queden truncos porque ya no se logró el objetivo y todos son malos váyanse todo que no quede ni uno solo que saben todo pero cuando hay un proyecto hay una real convicción de que ese es el camino son proyectos te los puedes proyectar a 3, 5, 10 años y eso más o menos lo que necesita cobrelo a Jorge y ya la pregunta para finalizar aquí a nuestro querido José Luis Pagachila sí José Luis tú que eres el encargado en el club del área marketing a mí me parece que un gran perjuicio que ha tenido Cobreloa al último tiempo especialmente estos años en la B es el hecho que nos transmiten muy pocos partidos por lo tanto obviamente las marcas no se ven tan interesadas en auspizar a Cobreloa porque no tienen esa posibilidad de salir a Chile y al mundo por las pantallas de TNT y en las últimas horas se ha sabido que San Felipe presentó una denuncia una demanda en contra de la NFP por incumplimiento de contrato respecto a ese contrato que se firmó en el 2018 entre CDF y el paso a este nuevo a estos nuevos dueños de TNT Sports ¿cierto? en donde se exige que TNT se haga cargo de este acuerdo de esta promesa que había existido en este consejo de presidente Cobreloa ¿se va a ser parte de esta demanda o públicamente va a presentar un apoyo a esta postura de San Felipe? porque en definitiva todas las instituciones de la B se están viendo perjudicadas por esta situación Sí la verdad que yo desconocía lo de la demanda tengo que ser súper honesto pero a ver si si el contrato y la negociación con CDF decía que tenían que transmitir todos los partidos de la primera B que no lo están haciendo cabe la opción de llevar esto a juicio a judicializarlo tendríamos que obviamente nosotros analizarlo con nuestro abogado y o sumarnos o apoyar ahora en paralelo a eso y también lo comento nosotros hicimos una 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 moción en la NFP tengo entendido en donde por último si no se si no se nos va a televisar los partidos nosotros tener la posibilidad de nosotros televisarlo por último vía streaming nosotros estamos como en la parte que a mí me compete estamos saliendo ustedes han visto con el Cobreloa TV que de repente digamos entrevistas con los jugadores el el fútbol tenis etcétera etcétera y y de hecho los partidos amistosos yo creo que ha sido grato para los hinchas para los socios poder ver el resumen de los goles de los partidos amistosos que lo estamos lanzando por el Cobreloa TV y viene el todo lo que es la previa el resumen de los goles de la jugada a través del Cobreloa TV ahí vamos a tener una visualización importante entonces grandeando un poco por parte de judicializar el tema yo creo que no lo veríamos de mala manera si es que si es que si es que nuestros abogados no no nos confirman eso y paralelo a eso se haga una solución a los socios de los hinchas a través del Cobreloa TV claro hay que ver quiénes son los dueños de la imagen del derecho de imagen y ahí es un tema más legal te quiero agradecer José Luis te quiero agradecer que le hayas dado el tiempo sabemos que se les ven las caras del cansancio al Pato Galá José Luis Pegachila porque han sido días de reuniones largas para darle la palabra a Mauricio para que cierre antes que nada va a ser la camiseta igual que la holandesa del 88-89 José Luis es así esa foto que se anda viralizando por redes sociales o el diseño va por otro lado cuéntate una calle si estamos en confianza ya no es la que se anda viralizando no es así anda cerca pero no es así que pero vienen los colores que les decía yo recién el naranjo blanco y la comercial que es la negra vamos a esperar la foto para postearla Mauricio yo quería agradecerle José Luis la posibilidad de acceder a esta entrevista creo que decirle que esta tribuna siempre va a estar abierta para los dirigentes obviamente como le dije anteriormente no somos relacionadores públicos sí críticos cuando hay que hacerlo y apoyamos cuando las cosas se hacen bien y creo que en esta semana se han hecho muy bien las cosas se nota una mejora y para dejar tranquilo al hincha José Luis ya se conformó el directorio los que llegaron son amigos o son profesionales destacados que están por mérito ahí mira la verdad es que acá yo te insisto y perdona que sea marjada con eso cuando nosotros asumimos un cargo tenemos que entenderlo de esa manera yo siempre cito a un profesor mío de clínica a un doctor que me decía usted como doctor usted como dentista no tiene que ser bueno con sus pacientes usted tiene que hacer lo correcto porque a veces hacer lo correcto implica dar una mala noticia a veces pegarle un reto al paciente pegar lo mismo o sea nosotros entendimos y lo conversamos con Duncan que si queríamos tirar esto para adelante necesitábamos gente capacitada en puestos claves generamos una reunión con nuestros funcionarios generamos una reunión entre nosotros para ver cuáles eran nuestras falencias los funcionarios nos dijeron cosas muy cruas a nosotros cosas que estaban afectando al socio al hincha tuvimos que hacer oído y de acuerdo a eso hacer un perfil y buscar a las personas idóneas yo de las tres personas que se nombraron solamente a Mario Liga lo ubicaba lo que no lo que obviamente no no hace que que haya aceptado al resto así como así me llegaron sus currículum sus referencias y aceptamos llamarlos invitarlos y previo a una conversación qué es lo que queríamos de ellos cuál es el perfil cuál es el comportamiento que nosotros esperamos de ellos y ellos y el comportamiento de nosotros que ellos también esperaban y conformar un directorio proactivo y un directorio profesional y lo más capacitado posible si tenemos siete meses para poder dejar al club ordenado y en víspera de una elección en que esperamos que los socios y la democracia ganen y con los ganes si eso es lo que nosotros buscamos y para terminar José Luis tú notas una diferencia entre el plantel que armó Patricio Galaz y los planteles anteriores notas la mano del director deportivo sí sin duda o sea a ver nosotros el año pasado íbamos en la tercera fecha y todavía estaban llegando jugadores entonces es un tema ahora lógicamente que siempre los planteles uno los las personas que estaban a cargo y los que estábamos ahí encima nos ilusionábamos de alguna u otra manera pero sin duda que hoy día uno ve puesto por puesto y hay un plantel competitivo hay un plantel unido hay variante uno mira la banca y puede echar mano a lo que hay de hecho hoy día hay una competencia y cuando hablamos de un plantel competitivo no hablo solamente de la competencia con los otros clubes me refiero a que hay un plantel competitivo en la interna con los puestos y eso es súper súper bueno porque te genera mayor mayor necesidad de mostrar capacidades por parte de los jugadores mayor compromiso etcétera etcétera así que no yo creo que hoy hay un análisis en la traída de los refuerzos hay un análisis exhaustivo ¿cómo se elegía antes a los jugadores? Mira la verdad que yo en ese en ese tema no tuve mucha participación salvo un par de un par de nombres que me llegaron y y a través de mi hermano que que le gusta todo esto de los datos del scouting hicimos un un par de informes eh pero claro o sea la la el tema de los jugadores era visto por la comisión fútbol que estaba en ese entonces punto punto y amén punto y amén nada más para qué lo vamos a profundizar José Luis querido te quedo dando un abrazo y como decía Mauricio que más pues ya como Mauricio lo ha dicho todo este siempre va a ser un vaso comunicante este programa que tiene un rol primero que nada de transmitir de informar como hemos dicho siguiendo los fundamentos del periodismo de la escuela del periodismo investigar informar entretener y opinar y este siempre va a ser un canal que ustedes pueden disponer de él como un canal cobreloino que llega a un grupo de gente importante así que te agradezco el tiempo te agradezco la sinceridad también de tu respuesta y esperamos que sea una de tantas conversaciones que tengamos a futuro para nuevamente recomponer estas distancias que nos tenían a lo mejor atrincherados en ciertas opiniones pero ahora el bien superior y siempre va a ser cobreloa y nuestro norte siempre va a ser cobreloa por supuesto por supuesto y agradecerles a ustedes también y agradecerles a todos los socios y los hinchas que a lo mejor el 2020 no la pasamos bien pero acá estamos acá estamos y la visión es una es levantar a cobreloa lo deportivo levantar a cobreloa lo institucional insisto en hacer este trabajo de la manera más transversal posible integrando a todos a todas y lo importante siempre es recordarla como decía mi abuelo recordar la primera palabra si acá somos todos cobreloinos y el hecho de que ustedes me hagan una crítica o nos hagan una crítica no va a ser que nos cambiemos de equipo jamás vamos a seguir siendo cobreloinos y eso hace que tengamos que juntarnos y tener la capacidad para disentir para discutir y eso nos va a llevar al final a lo mejor a abrazar así es pues un abrazo José Luis Pablo ah quería hacer una pequeña una pequeña agotación una pequeña agotación lo acaba de decir usted cobreloa una familia ojalá que esta directiva no cometa los errores anteriores en la cual se sacaban los trapos sucios y yo creo que lo primero que se va a hacer es lavarlo dentro de la casa que le vaya excelente muchas gracias muchas gracias y gracias por los consejos igual de verdad no ahí está pues José Luis Vega Chila director ahora a cargo del área marketing de cobreloa en esta nueva estructura directiva muchas gracias José Luis por el tiempo por la defidencia en este programa que se nos ha pasado volando señores 22 horas con 56 minutos en todo el territorio nacional aprovechándonos de la plataforma Red Gold vamos ya a empezar a dar la despedida que se nos quedó pauta afuera vamos a comentar el feature en nuestro programa del domingo 20 horas vamos a comentar las formaciones en el programa del domingo tenemos un importante entrevista el domingo pero ahora darle los agradecimientos antes de la despedida a todos nuestros compañeros y amigos del panel que estuvieron realmente 10 puntos el día de hoy junto al Pato Galás y José Luis Vega Chila y también a nuestros panelistas que estuvieron tras Bambalina ahí moviendo redes sociales como nuestro querido Álvaro Villegas el José Luis Canata y nuestro amigo Gabriel Benjamín Cepeda también parte del staff de panelistas de socios del desierto 2025 con este programa con este proyecto se nos vienen cosas importantes se nos vienen grandes desafíos este 2021 y queremos hacer una cosa a nivel profesional mostrando calidad no solamente quizás en la opinión y puede ser muy pretencioso decirlo sino que también en nuestras transmisiones en nuestro sonido en nuestra imagen en nuestra llegada queremos salir después a transmitir bueno tenemos muchos proyectos y para eso abrimos esta promoción digámoslo así o esta campaña de que las pymes se nos acerquen a socios del desierto y ahí va a salir la ficha de nuestro querido amigo Luis González Larino cobre loco porque si tú tienes tu pyme y tú te quieres proyectar y te publicitar con nosotros ahí está socios del desierto a un precio muy popular accesible porque este es un programa sin fines de lucro para que usted lo sepa simplemente para costear esto este proyecto todos los costos básicos y costos fijos que tiene el proyecto tenerlo ahí disponible para que usted pueda acercarse a nosotros y nosotros hacerle una propuesta y compartir este amor por Cobreloa y financiarlo y seguir con la autogestión y no la dependencia y tener esa independencia económica que hace obviamente tener la independencia en la opinión que ha sido fundamental y para eso le queremos dar un agradecimiento fraternal a un hombre que creyó desde que lanzamos nuestra propuesta y nuestro plan de acción dijo yo estoy con un socio del desierto y ese es Mauricio García de Calama porque él dijo yo tengo una pyme muchachos tengo un emprendimiento un emprendimiento Cobreloino que es Carnes Maufa ahí Carnes Maufa está con socios del desierto le damos la más cordial bienvenida a Carnes Maufa que está próximo a inaugurar ahí en Manuel Montt 28 25 en la población Alemania cerca del polideportivo Alemania usted lo conoce Carnes Maufa ya pasa a ser un sponsor un auspiciador un colaborador de socios del desierto así que síguelo en su Instagram arroba Carnes Maufa un proyecto 100% Cobreloino Mauricio dijo si dicen que escucharon este anuncio de socios del desierto les voy a hacer un descuento les voy a les voy a hacer un engañito les voy a hacer un regalo porque la carne más blanda más exquisita y más deliciosa y los mejores cortes de Calama están en Carnes Maufa que creyó nosotros cree en nosotros nos coopera así como la gente que también no ha cooperado la plataforma Flow la independencia económica va muy ligada a la independencia en la opinión en la independencia de la palabra en la independencia del sentimiento del corazón para poder dar una opinión sin tener que estar ligados a las grandes corporaciones y a los grandes intereses económicos que muchas veces marcan las pautas de los medios de comunicación es una realidad que la vivimos día a día así que a Carnes Maufa la más cordial de las bienvenidas sígala en su twitter arroba Carnes Maufa a Mauricio le damos un cordial saludo de gratitud Mauricio García que ha creído en nosotros y a toda la gente que nos quiera apoyar la plataforma Flow ahí está disponible y a todos los que no se quieran integrar a este staff de colaboradores bienvenidos sean para seguir siendo el programa que queremos hacer el programa profesional el programa de buena calidad que usted merece como cobreloino aquí en Santiago en el sur en el norte y en todo nuestro país parto por la despedida de don Jorge Cabezas impecable participación cuando son exactamente a 23 horas no quiero que lo reten no quiero que termine con no quiero que termine con no quiere que terminemos prestando un sillón o un saco dormir para no queremos provocar quiebres pero Jorge gracias por todo este tiempo y gran participación en el programa de hoy mira quedo hasta mudo ya quedo hasta muteado ahí sí ahí sí oye no programas hoy día la verdad es que uno se va contento después de escuchar lo que planteaba Patricio la tranquilidad que él tiene la confianza que él tiene con el plantel y con el trabajo de Calule y también es importante también saber que ya tenemos una nueva directiva conformada para afrontar los desafíos de este año desearles el mayor de los éxitos y bueno un saludo general a toda la gente lamentablemente hoy día por la rapidez del programa no tuvimos tiempo de leer mucho sus comentarios pero sí por ejemplo vi preguntas súper interesantes comentarios también bien bien informados respecto a lo que pasa en Cobrelo hay también mucho mensaje para para Pablo Copaira que no sé qué pasa porque yo estoy haciendo el anuncio de las pymes y ya se están consiguiendo barberías para cortarle el pelo a Copaira al más puro estilo de líder coreano ahí están todos los comentarios ahí Jorge querido un abrazo y bueno se nos viene un comentario futbolístico vamos a hablar ahí de tenemos placas de las formaciones tenemos bastante jugosos y con el picture en mano también tú lo posteabas en Twitter hay partidos que son decisivos y claves para cobrar con sus pretensiones así que te dejo a Jorge para que descanse en este día jueves de social desierto Jorge Cabeza nuestro psicólogo señoras y señores y el hombre más requerido el hombre que ha causado las delicias del público socio del desierto que los comentarios y Copayra y qué pasa que está tomando piscola en taza y vi tantas cosas yo trataba de mantener la compostura porque dije pero ahí peluquería Copayra el mejor corte peluquería contigo el look de Copayra la polera de Copayra y la taza Copayra fueron trending topic nuevamente Copayra con el humo ya pensé que había visto todo pero no no hasta Emanuel me dijeron el chico de humo de verdad como dijo Jorge ha sido un bonito programa como es reconciliador lo que está pasando con Cobreloa vemos que las cosas están fluyendo por donde tienen que fluir y en realidad ahora enfocarnos netamente en lo deportivo el próximo domingo ya tenemos horario de partida así que nada que hacer se nos vienen nos queda una semana aprovechar el amistoso del día sábado frente Chique un especial saludo para todos los que están pasando lo mal en estos momentos a cuidarse la cosa está bastante compleja y un abrazo grande a Carlitos Gutiérrez que es mi compañero de trabajo el chuncho zorro así que me ven siempre los programas del domingo y de los jueves así que un abrazo grande claro y también un abrazo y un beso grande para la beba que hay que siempre estar tirando la beba viejo la beba no la hemos visto bueno no la hemos visto por tema pandemia pero le mandamos un abrazo a la llane gran cobre oye Mauricio García dice amigo viene la inauguración de carne en maufa 10% de descuento imagínate 10% impecable no vayan al Bavaria vayan a carne en maufa vayan a carne en maufa bueno cortó el joven manos de tijeras estaban diciendo bueno es una innovación del primer peruquero manco bueno que bonito si está feitadito bien presentado para socios del desierto Copayra usted fuera de broma impecable participación de los días jueves Copayra buenas preguntas bien elaborado todo impecable Copayra buena infraestructura buen está todo bien bien Copayra va para arriba va mejorando buen micrófono en la mañana nosotros estábamos en nuestra reunión de pauta coordinándonos para empezar a hacer Mauricio Isaac y Ivo Violich nos dice oye oye estoy en clases de derecho derecho penal me parece ni nada ni más ni nada más ni nada menos una clase un aula virtual el profesor muy solemne dando la clase de derecho derecho penal el derecho más complicado dicen por ahí los estudiantes los expertos Ivo Violich como es un buen alumno apretó el zoom levantó la mano dijo profesor quiero hacer una pregunta pero encantado que era Ivo Violich y leyó el fondo leyó la bandera lo que provocó unas lágrimas de emoción de ese docente que dijo no uno de los míos y Ivo Violich termina la anécdota con su profesor que es cobreloino hasta la médula el profe de derecho penal si la verdad no le pueden hacer la pregunta porque se nos puso feliz el hombre así que estuvo chistosa esa anécdota yo creo que no sucede todo el rato que uno prenda la cámara y se encuentre que el profesor de uno es hincha cobreloino como dicen cobreloino hay en todo Chile así que me gusta que sigamos bien representados y que me ayude pasar el ramo oye hagámosle la pata a tiro mandemos un tazoncito socio del desierto un tazoncito ahí para que se tome el café el hombre con el ramos seguro próximo invitado del día domingo próximo panelista socio del desierto el profe de derecho penal oye Ivo gracias por la participación excelente excelente el día de hoy Ivo con toda la participación y la pregunta y el análisis del fútbol de cobreloino cada vez más pulido Ivo Violi cada vez ya jugador de primera Ivo Violi feliz la verdad super feliz yo creo que por fin tenemos a gente encargada del fútbol que es de fútbol y que sabe de fútbol y que ni siquiera hemos empezado la temporada y ya se nota cuando alguien sabe con lo que hace cuando se nota que alguien tiene los conocimientos la línea y todo y se ha preparado y al final el resultado puede ser o no ser ojo yo no estoy diciendo que eso garantice el resultado al final del año pero se nota que cuando la gente sabe solo con hablar con esas personas se demuestra así que yo creo que la gente al final como decíamos después de la conferencia de los dirigentes que salieron se nota y la gente se da cuenta y eso es lo más importante así que feliz por ese lado un programa más para tener en el cuadro de socios del desierto tremendo hemos pasado por todos los hombres que hacen ruido en Calama y a nivel nacional así que felicitaciones a todo el equipo a Mauricio que esta vez tuvo la la gran tarea de traer a Pato Galás y a José Luis Vega pese a que él diga que es de socios del desierto y tiene razón pero hay que hay que hacer los méritos también y eso un saludo a la gente que nos sigue hoy día también fuimos muchos la gente está muy pendiente y el domingo espérenos porque seguimos esto no para no para está recién partiendo de hecho está recién partiendo gracias Ivo un abrazo oye mi amigo Ignacio López dice que el Pato Galás se le olvidó dar una información que el último refuerzo que será presentado en el plantel es Giacomo Bassi Giacomo Bassi se integra al primer equipo estamos viendo si lo tiramos al lienzo o lo tiramos del lateral izquierdo a Giacomo así que ahí vamos a dar la información y el peluquero Copaira para que le haga el bautizo a los juveniles el peluquero parece que está con con tiritones y la camisa del Mauro para ir a hacer picnic queda pintado para tirar la vida al pasto esa que necesito cuatro sueldos míos compramos una camiseta así esa la compró en Rusia claro oye Claudio Dregman un abrazo para nuestro querido Dregman abrazo Claudito Dregman el encantador Claudito que le mandamos un regalito socio del desierto que se tome el café matutino ahí ya lo posteó vamos a postear la foto de Claudio Dregman Mauricio excelente programa antes de que entren mañana dicen que hay banderazos a las 10 en el camping no sé si Calama pasó cuarentena capaz estoy metiendo la pata pero bueno creo que Calama no pasó cuarentena bueno bueno en ese sentido invitar a la gente como le hemos dicho con la bandera y la mascarilla corresponde cuidarse y corresponde alentar al equipo ahora que se viene el inicio del campeonato así que eso nomás dejadlo invitado porque habían pasado en el chat se me pasó el nombre soy obediente de esa misma ya estamos listos para el banderazo don Mauricio Isaac oiga gran gestión yo sé que no le gustan los personalismos pero a nombre del programa y la gente lo dice acá está muy contenta con con el resultado de este programa y que hubo quedaron las dudas disipadas por parte de nuestra gente que es la idea y el leitmotiv de socios del desierto si pase vos dice Esteban Pereira que está calama así que invitados a vos al banderazo mañana a las 10 nada vos primera pregunta del profe de Ivo va a ser cobre cobre y él tiene que responder si contesta pasa claro mira con lo que decía Jorge Cabeza creo que está lo correcto uno vuelve a confiar después de de tener una entrevista así con Galás que se nota el tiro que está contento que está unido con la dirigencia por eso nosotros decíamos que ojo no todo es malo acá habían dos sectores de la dirigencia había un sector que era disidente y otro sector que apoyaba a Galás entonces hay que darle la oportunidad hay que darle estos siete meses para que demuestren que pueden hacer las cosas de manera correcta y y no estoy con José Luis en el tema de que siempre hay que ver los mismos yo creo que los dirigentes se pueden repetir siempre y cuando sean buenos no hay ni un problema los malos que no lleguen de nuevo porque esos son los peligrosos los que aparecen cuando ven un poquito de sangre y empiezan a aparecer de nuevo esos son peligrosos pero nada bueno que estén abiertos a a a escuchar ideas que ya haya una conversación con nosotros y nada hay que ir a acostarse porque ya somos como las once y uno comete errores cuando está cansado como el peluquero de Copaira Alcida ya le has hecho el pino y Diego una vez más es la mejor terapia para Alcida venir aquí oye fuera de broma nuestra nuestra amiga amiga de este programa nuestra amiga personal Camilita Málaga nos da una da un consejo interesante vamos al banderazo todo lo que se quiera pero por favor no vayan a abrazar ni darle beso a los jugadores no los vayan a tocar yo sé que el hincha que era un contacto de piel con el protagonista pero se puede sacarse una foto pero mantengamos el respeto de ese protocolo que es bien para nosotros mismos así que muchachos a descansar gran programa empezamos la pauta muy temprano en la mañana las gestiones muy temprano estábamos muy nerviosos porque se nos podía caer porque sabíamos que está en la reunión de Barlovento que podía alargarse y no entrar a nuestro programa pero resultó todo 10 puntos así que le agradecemos recuerde si le gusta este programa si le gusta nuestro contenido si le gusta nuestra propuesta tenemos la plataforma Flow para que usted nos pueda aportar a través de un método de donación lo decimos con toda la humildad y dando una prueba de humildad que eso va a ser nuestro mecanismo de financiamiento este 2021 y también si usted tiene una pyme tiene un emprendimiento y quiere proyectarse y publicitarse con nosotros a un costo así chiquitito aquí estamos para darle una posibilidad real concreta de salir a un programa cobreloino hecho para cobreloino muchachos a nombre de todos mis compañeros a nombre de Álvaro Villegas que estuvo ahí en las redes sociales lo mismo que el Gaby Cepeda en redes sociales y José Luis Canata nos despedimos del capítulo 214 gracias al gran Miguel Gutiérrez catalán por el aguante que estuvo en los controles hoy y nos reencontramos el domingo a las 20 horas no podemos decir que nos vamos a ir a dormir felices y contentos hoy así que un abrazo gracias por todo y una enorme sintonía que estén muy bien buenos días buenas noches como eres